Amigos, bienvenidos, bienvenidos de regreso a este campeonato mexicano de Rainbow Six. Los saludos a sus amigos. Cacho aquí conmigo está Brave. Bienvenido, Brave. ¿Cómo estás? Estoy bien, estoy feliz aquí castellando contigo y nuestro Fox hace rato se enojaba de que no lo mencioné porque yo decía que... No, que no dijiste que estaba guapo. Exactamente. No, yo decía que no me tocaba castellar con él más que en Europa, pero aquí me toca castellar contigo. ¿En Europa? ¿Se han ido a Europa juntos? Sí, bastante. Casi alrededor del mundo. Pero los pagó él, ¿eh? Es el Sugar Daddy. Muy bien, qué bonito. Pues ahí estamos, nosotros estamos listos para este nuevo enfrentamiento. Es el último de la segunda semana de este campeonato mexicano de Rainbow Six. Tenemos un duelo muy importante porque Ateris quiere despegarse en la tabla, quiere tomar ese primer lugar, quiere llevarse una victoria limpia el día de hoy. Me dijeron 7-1, 7-1 y tres puntitos para la casa, es lo que me están diciendo. Y México Esports Team pues tiene ganas de no perder como perdieron ayer en esta doble jornada. Pues esperemos que no pase absolutamente nada de eso que pasó el día de ayer con el equipo de MET, que fue complicado porque no lograron hacer absolutamente nada. Pero hoy es un día en el cual pueden redimirse y hacer algo. ¿Por qué no me presentas a nuestro analista? Pero bueno, vamos a ver a nuestro analista Bello, mira nada más esos chinos. ¿Qué tal? ¿Qué diferencia? ¿Qué te costaba? Pero bueno, como lo comentan mis compañeros, tendremos la partida del equipo de MET en contra de Ateris. Justo el equipo de Ateris que viene de la doble jornada que lograron sumar la semana pasada y ahora MET pues con complicaciones. El día de ayer no tuvo el mejor de los desempeños. A ver qué ocurre hoy, a mi parecer, con un rival todavía más complicado por la gran experiencia que tienen. Entonces, unas por otras, Ateris que busca llevarse por primera vez su victoria perfecta, lo cual los pondría en la primera posición, en la primera plaza de la tabla de posiciones. Mientras que MET, bueno, pues tratará de rescatar algo de lo que es su doble jornada. Así es que quédense con nosotros, va a ser una gran, gran partida. Muchachos, voy con ustedes a la mesa de casters para llevarnos este inicio. Muchísimas gracias, Fox. Nosotros estamos ya emocionados por ver este enfrentamiento. Dime tus predicciones, dime qué es lo que estás anticipando. 7-0, 7-0. Si hoy el equipo de MET se aplica como lo hizo al principio de la temporada, bueno, espero ver. La semana pasada. Pues sí, ¿no? En su primer partido, me refiero que en su primer partido, que lo jugó bastante bien. Puede ser un 7-4 a favor, a lo mejor de él, o casi, casi un empate. Pues aquí tenemos serpientes en contra. Parece que tiene una barba de candado, ¿ya viste? El ojo de MET. Parece que tiene una barbita de candado. Es cierto, ¿no? Parece que tiene una barba de candado. Está, pues, bastante guapetón ahí el cholo. La nariz, ¿no? La nariz del cholo. Pues si tú me dices que es la nariz, yo te creo ya. Sí, puedes decir que es una nariz, otra cosa. Pues ahí está despedido el diseñador de MET. Pero bueno, ahí estamos. Tenemos la alineación, las alineaciones de estos dos equipos. Primero vemos a los de MET, que mira nada más esa pinta que tiene Rubis, ¿no? Es un tipo... Da miedo, ¿no? Pues no sé, da mucho miedo. Pero se ve como que es medio malatrín. Así es, mira, ya mejoraron bastante las gráficas del equipo de MET que veíamos en los partidos pasados. Ahora solamente Tencek es el que está arriba en positivo, referente a su KD. Y bueno, ahí bastante quedan un poco atrás lo que son Irving, Raps, Rubis y Hydre. Con su KD, casi parejos todos, con 0.7. Y está medio complicado. Tienen que aplicarse para poder subir esos puntitos en su zap. También tenemos al equipo de Ateris. Mira nada más, ahí está. ¿De qué se ríen? Ya te estoy leyendo la boca viendo ahí a Lua, ¿eh? No, no, dije, es que pensé que era el Alca, pero no. O sea, es Lua, Gabo, Kev, Huicho y Alan Derf. Ahí están los jugadores de este equipo de Ateris. Ellos son las serpientes de Ateris. Así es, jugadores bastante... Con bastante sinergia en el momento del juego. Uy, no, 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 mira nada más. Hasta Lua me da miedo de verlo. Y ahí la risa maravillosa de Gabo y todos los jugadores. Bastante bien sus gráficas. A excepción de esos últimos dos de Gabo y Lua. Pero bueno, son en equipo, la rompen. Sí, 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 muy buen equipo. Doble bicampeón, ¿no? El año pasado en este campeonato mexicano. La maldición del bicampeón. Sí, buscarán el título, ¿no? Buscarán... Ah, doble subcampeón, es cierto. Ah, subcampeón. Doble bicampeón, no sé. Las drogas, no las usen, niños. Ustedes que están viéndonos en casa, pues este es el equipo de Ateris que esta temporada buscará quedar campeón por primera vez. Pero está complicado. Está complicado porque faltan bastante partidos. Y vamos al baneo de mapas. ¿Cuál dices que van? Yo creo que van a jugar Villa y Clubhouse. ¿Otra vez Villa? Sí, sí. Yo creo que van por Villa y Clubhouse. Yo digo que van... Y... complicado. Yo creo que van Consulado. No. No, la verdad no sé. Litoral se fue. Ya se fue Litoral. Yo digo que van Consulado y Clubhouse. Ok, pues ya veremos Consulado. Mira, ya se fue. Bueno, ya iba a estar guardando mi cartera. Lo bueno que hoy no vamos a apostar nada. Ya te falló, ¿no? Veremos ahí el siguiente bloqueo. A ver qué es lo que eligen estos jugadorazos. Oregón, adiós. Oregón. Uy, Villa y Clubhouse, eh. Te dije. ¿Es Oregón? A ver, Fox, dinos. ¿Es Oregón? ¿Sí es Oregón? Parque. Se va. Uy, ¿qué es lo que nos queda? Villa y Clubhouse. Pueden ir por ahí. ¿Crees que lo vayan a jugar de nuevo? Y vamos a ir con los mismos mapas de siempre. Yo creo que sí. Sí, yo creo que sí también. Porque están bastante. Mira, nada más. Club. Ese fue también mi pick. Si no mal recuerdo. Club. Sí, yo dije Club. Yo dije Villa y Club. Y dije Consulado. Pero bueno, me va a faltar un poco de Villa. A ver. Y ojalá vayan a bañar Villa para que no... No, no, no. No puede ser. Hay algo ahí, hay algo ahí. Tú ya sabías. La gente va a decir. No, no, no. Villa y Clubhouse. Me parece que eran las selecciones. Ahí está. Clubhouse y Villa. Entonces son las selecciones. Met va con Clubhouse. Y Ateris va con Villa. Esas son las selecciones. Pues ahí lo tenemos. Así es. Club. Un mapa pequeño. Tanto para jugar un poquito más rápido al momento de defender. Es un mapa que está para la defensa. Y Villa está para los dos. Tanto para ataque que para defensa. Dependiendo. Entonces Clubhouse lo elige Met. Villa Ateris. Así es. Tú viste que así es. Así es. Así es. Así es. Muy bien. Pues nosotros ya estamos listos para pasar al veto de operadores. Eso es lo que tendremos en unos momentos. Y aquí estamos listos para el enfrentamiento México Esports Team en contra de Ateris. ¿Tú ya dijiste tu predicción de cómo van los equipos? No. Ateris. Pero ¿cuánto? ¿Cuánto? Tendidísimo. Dijiste 7-1, ¿no? 7-1, 7-1. Ojalá, Dios te oiga. Sí, porque vamos empezando bien. El día de hoy empezó el equipo de Chivas y Timbers jugando bastante bien y regalándonos 15 minutitos de nuestro día. Sí, pues veremos qué es lo que pasa, pero por lo pronto el Capitao ya se va bloqueado. Metado. Así es. Bastante útil el Capitao para evitar esas rotaciones, para evitar ese ángulo de la visión y también para hacer un push bastante agresivo con sus flechas de humo. Flechas que me enamoran. Tanto como ese Thatcher que se va también fuera. Ya no lo van a usar y ojalá no me quiten a Maverick porque va a ser complicado para el ataque. Ya estaban haciendo efecto en las gotitas. Sí, sí. Muy bien, muy bien. Sí, son de reacción inmediata. Pues mira, se fue bloqueada, se fue vetada. La mira, ahí está. Y tendremos la última opción. ¿Será que Valkyria, Clash, tal vez? Podría ser una, sí, claro, una Valkyria. No, Clash no creo. No creo, pero siempre tienes tu razón. Y mira nada más. Valkyria. Ahí está Valkyria por parte de la información. Musculosa Valkyria. Sí, bastante. Todas las operadoras que están en el juego están bastante musculosas. Sí, chuletonas, como diría el de... Un saludo para el brother este, ¿cómo se llama? El del... El Valle de los Mamados. Ah, sí, 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 sí. Yo me acuerdo. No me acuerdo cómo se llama ese hombre, pero... Frases célebres, ¿no? Sí. Barras Praderas. Un saludo para toda la gente de Barras Praderas que no se pierden la transmisión de Rampo 6. Nadie de ahí, exactamente. Es por eso que tienen ese cuerpo, porque no se pierden los streams de la liga. Así es, así es. Pues ya estamos iniciando nosotros. Yo los veo y no veo resultados, la verdad, ¿eh? Yo veo los streams de la liga y mira nada más cómo estoy. Bueno, hace falta un poco más ahí de proteína, tal vez. Sí. ¿Eh? Un poquito de proteína. Sí. Las gotitas esas no están haciendo efecto, me parece. Necesitas un poco más de proteína. Hay que comer más leche y huevos. Sí, no, con razón, casi dos metros, ¿eh? Casi dos metros y te surtieron efecto, ¿eh? No, bueno, yo uso chochos. Ya, puro chocho, mi hermano. Se nota, se nota ahí. Ya me diste la clave, chicos ahí que tienen menos de 10 años. Recuerden la receta básica para poder tener casi dos metros. Mucha carne, mucha carne, eso es lo que hace falta. Pues bueno, nosotros estamos listos para este enfrentamiento de México Esports Team en contra de Ateris. Un saludo a toda la gente que nos está acompañando el día de hoy. Para ver estos dos equipos hacer de las suyas, ofrecernos buenas rondas, buenas partidas, como siempre lo acostumbran a hacer. Veremos si Ateris puede quedarse con la punta de la tabla, el liderato. Y veremos también si México Esports Team puede rescatar algo de esta semana que les tocó doble, de esta doble jornada, en donde no pudieron sumar el día de ayer. Y hoy contra Ateris, pues lo tienen también más complicado incluso que contra Pixel. Exactamente, como dices, es demasiado complicado para el equipo de MED tratar de recuperar estos puntos. Tendrían que hacerlo sí o sí, o si no, se van a ir otra vez hasta el final de la tabla. Y como bien te dije ayer, que no entendías, se van con seis puntos a Ateris en el caso. Sí, porque te expliqué bastante bien mis matemáticas y tal. Pero bueno, mira, nada más están cubriendo en la parte de abajo con ese caíd, que no les va a hacer absolutamente nada más que evitar la apertura de ese hatch. Y bueno, 30 segundos en el marcador y el equipo atacante ya había tomado todo el sitio de la parte de arriba. Que la semana pasada a Ateris le costaba un poco el defenderse, ¿no? Veremos si han alterado un poco en el entrenamiento, todo lo demás. Yo como soy un vendidazo de Ateris, pues la verdad esta semana me viste, ¿no? Estuve platicando ahí, agendé una junta ahí con el dueño de Ateris, que es un hombre muy ocupado. Le mandamos unos saludos. Y jugamos unas ronditas de Rainbow Six y me platicaba, pues que estaban nerviosones, estaban nerviosones los jugadores. Sí, algo que pasa, ¿no? Y pues que ahí hay algunos jugadores que les ganó el nerviosismo, entonces veremos a ver cómo se sienten para esta segunda semana. Sí, se ven un poquito más compactados al momento de defender en este momento. Como bien decías, les fallaba bastante, bastante la defensa del equipo de Ateris. Pero en este momento estoy viendo una Ateris que está haciendo perderle el tiempo complicado. Porque van a hacer el push, como siempre, en los últimos 20, 30 segundos. Y es donde vamos a ver enfrentamientos bastante, bastante buenos. En el caso de que haya y se apure el equipo de Met a poder atacar. Que mira, nada más ahí dejaron al huecho tocadito en la parte del hatch azul. Que alguien le avise a Met que les quedan 40 segundos porque las cosas se están complicando. Aparece Lua Allander, también se lleva los asesinatos. Le quedan dos menos a un equipo de Met que se tomó su tiempo. Wichon también bajando a Irving. Nada más queda Rapsi Tencek. ¿Qué es lo que puede hacer aquí el jugador de Met? Se lleva a Gabo, pero está muy tocado. Lua, Lua hace de las suyas. Y esta es ronda para Ateris. Complicado. Como bien decíamos, la defensa del equipo de Ateris está bastante sólida. Bastante bien, como lo están planteando también el uso de los maestros para esa información. Las rotaciones clave que son para que se mueva este Jägger, para que no lo maten tan fácil. Sí lo dejaron un poco tocado y al final se lo llevaron. Pero lograron la ronda bastante, bastante bien. Ahí vemos al Yakal que intentó meterse al sitio. Haciendo prefire y quitando ese caíd de la bomba que estaba cubriendo el primer sitio. Pero bueno, no pudieron. Y vamos a ver lo que es el ataque ahora del equipo de Met. Que van a ir a atacar lo más seguro en la parte superior, en la zona de dinero. Y en el caso de Conor Lagan, vamos a ir viendo una Ateris bastante fuerte. Y cambiado a comparación de sus partidos pasados. Que mira nada más ahí nuestro buicho con dos bajitas. Y no, mira, se fueron a defender en la parte de gimnasio. A mí me preocupa ver a Heidre Sinash. Está ahí con un Maverick. A mí me parece que lo suyo, lo suyo es jugar con esa Aash. Porque la verdad lo he visto. Bastante bien, ¿no? No, bueno, por lo menos divierte, ¿no? Por lo menos se entretiene. Y pues eso me gustaría ver. Pero no sé, están con el Maverick. Es una opción que usualmente se va bloqueada. A ver qué es lo que puede hacer el buen Heidre. Sí, es una buena opción también el cambiar a este Maverick para poder hacer la apertura fácilmente. Yo sé que le encanta a Heidre. Yo sé que está en el top de las Aash de la liga. Creo que es el número uno, si no mal recuerdo, por ahí. No, creo que está penúltimo, me parece. Ah, sí. Pero es bien. O sea, necesito que se desarrolle. Exactamente. Pero bueno, aquí vamos a ver el uso del Maverick. Que le va a ayudar bastante, bastante. Viene al equipo a eso, ¿no? A lo que mencionábamos. Vamos a ayudarse a sí mismos para poder sacar rondas perfectas. Para que puedan hacer el push, para que puedan abrir. Y para que ese termita no gase también sus cargas. Y mira, van a jugar verticalmente con esas ranadas. Y no latinó a nadie. Se tomaron su tiempo, ¿no? Los chicos de Met en la ronda anterior. Se tardaron 40 segundos. Les quedaban cuando empezaron a hacer el ataque. Y el equipo de Ateris está más que listo. A ver este ángulo de Gabo. Gabo sale rusheando. Se lleva la vida del que tenía el Sedax. Ese era Rapsi. A ver si Gabo gana ese duelo. Pero ahí aparece tu muchacho. Aparece Heidre. Que lo hace muy bien para sentar al jugador de Ateris. Y a ver qué más puede pasar aquí. Ateris 4. Met 4 también. Error principal termita de no escuchar. No sé dónde tenga puestos los audífonos. Normalmente van en las orejas. Para poder escuchar ese push que hizo Jägger. Porque estaba haciendo bastante ruido. Y nunca, nunca lo escuchó. Pero bueno, error principal por el termita. Ahora es más complicado llegar a un sitio y abrir. Pero bueno, Heidre hizo segunda baja. Lua se va a dormir con ese headshot. Y como te dije, está jugando bastante bien ahora, ¿no? Qué diferencia jugar en equipo, ¿no? Ahí está Heidre con ese Maverick haciendo de la suya. Ya tiene dos asesinatos a favor de México Esports Team. Ateris en problemas. Cuatro contra tres. No han podido frenar el ataque de Met. A pesar de que consiguieron un asesinato muy temprano. Contra uno de los jugadores, contra Raps, que estaba presionando. Así es, bastante tiempo en el marcador. Todavía tenemos un minuto. Y mira ese angulito que acaba de hacer el Maverick. Y le va a piquear, ¿eh? Y mira, nada más. ¡Uy! No le falla. Bueno, haciendo un poco de prefire también para hacer ruido, 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 ruido. Y están tomando la parte de construcción para hacer esa apertura y tratar de pushear. Pero es medio complicado con ese termita que también estuvo muerto. Pero bueno, quedan bastantes jugadores. Ni tanto. Porque lo acaban de matar a Jadre. Se nos cae. Ahí hace presencia que... ¡Team kill! Cuidado. No, no. Casi se granada, ¿eh? Cual team kill. Cual team kill. Todo bajo control hasta que llega Wichon. También para sentar a Tencek. Ateris recupera el control de la ronda. Rubis e Irving son los dos que quedan. Ahí está el humo de ese smoke. Tiene que salir corriendo Rubis. Porque le estaban ahí quemando los pulmones. Con esa cosa medio tóxica. A ver, Rubis se vuelve a asomar. Pero por el mismo ángulo, papi. Está muy complicado. A ver, a ver. Lo vieron, lo vieron, lo vieron. Sale. Y es el asesinato doble. Ah, no. Es Wicho. ¡Wicho! Que en esta vez el Wicho ahí aparece. Y se lleva el asesinato. Otra ronda más para Ateris. Nada más escucho al Wicho diciendo el... ¡Shuuu! Y ganando las rondas bastante bien. El uso de esa SMG... Nada, nada, nada. Bastante, bastante bien lo que hizo el equipo de Ateris. Cubriendo solamente con tres operadores. Que ni siquiera se... O sea, los otros dos estaban en su casita ahí, miren, escondidos. Y aquí, Wicho, peleando con todo el mundo. Sí. Y sacando la ronda bastante, bastante bien. Ahora sí vemos a un Ateris que defiende, ¿no? Sí, Ateris defendiendo bien. Es lo que estábamos pidiendo. Ya se sacudieron el nerviosismo. Ahora sí está. Ya se sacudieron la víbora que tienen ahí del logotipo, ¿no? El viborón. Ahí está, ya... Bastante veneno el que tiene. No, hicieron así como cuando el perrito que se sacude el agua, ¿no? Sí. Ahí está la serpiente también haciendo de las suyas, enroscándose alrededor de su víctima ese can del equipo de Meta, ese cholo. Ese cholito. Con barba. Sí, una barba bastante complicada. Hay que revisar lo que es el diseño, ¿no? Hay que revisar lo que es el diseño. Porque sí, si le hacemos un zoom, complicado de ver. No, a mí me da igual. Bueno, los ojos se me... Sí, tiene barba el perro, ¿no? Esa es cosa que a mí no me interesa. Pero, pues bueno, ahí está. Yo quiero ver que ganen, ¿no? Que ganen y un 7-0. Eso es, sí. No, no, o sea, que gane el equipo de Meta también. Quiero ver que dé nivel, que demuestren. Pero, por lo pronto, Ateris se defienden bien aquí en Clubhouse. Haciendo de las suyas. No, sacando ahí la casta. El viborón, ¿no? Mostrando esa serpiente, los colmillos, la ponzoña. Y se preparan muy bien. Van a hacer la misma defensa que la ronda anterior. Y yo creo que ya saben lo que se espera, ¿no? Jaidre por el mismo ángulo. Un poco repetitivo lo que intenta hacer Meta. Veremos si Ateris está listo para frenarlos. Así es, este yacal tiene que aplicarse bastante bien al momento de llevarse los rumers. Aquí vemos al Maverick haciendo bastantes hoyos, que no sé por qué. Pero yo creo que va a empezar a hacer picks o va a lanzar sus granadas por esos hoyitos para tratar de llevarse alguna kill. El uso de Alan ahí con Goyo, tratar de evitar ese push. Y algunos ángulos cerrados también con el uso del escudo. Y bueno, Wamai y Jagger haciendo el dúo para evitar esas ranadas también, esos flash. Bueno, complicado. Y bueno, Lua indescriptible ahí con ese maestro para dar bastante, bastante información al momento de que vayan a plantar. Sí, Jaidre tiene que tener cuidado, ¿no? Porque los agujeros esos que hace también le pueden servir al rival. Sí, claro. Entonces, en un descuido le pueden dar por el hoyo. Sí, hartos hoyos, no nada más por un... ¡Hartos hoyos! Por todos los hoyos disponibles que haya hecho. Puede estar un poco complicado también. Kev es el primero en caer. Aparece Raps para el equipo de Mets. Se lleva el primer asesinato. Y se pone en ventaja. México Esports Team. Ahí vienen los cholos. Ahí vienen los canes. Empiezan a entrar hacia el sitio de A. Todo Ateris está tirado hacia atrás en este sitio. Esperando a que entren los muchachos de azul. Así es, están tomando la parte de construcción. Vemos a cinco operadores en esa misma ventana. Jaidre se lleva a Gabo de Headshot. Y ahora sí, más fácil para el equipo de Mets. Tratar de llevarse la ronda. Lua con ese maestro. Se lleva Raps. Y mira nada más a Alan Der. Se lleva también a Tensek. Y emparejaron todo cuando iba ganando el equipo atacante. 3 a 3. Cuidado con Jaidre que anda inspirado el día de hoy. Tres asesinatos para su equipo. Es el hombre más importante hasta el momento. Por ahí tienen el Sedax. Y este sigue viendo ahí por el hoyito. A ver si puede darle a alguien. Mientras tanto, se encuentra al equipo de Ateris. Alan Der intercambia a Jaidre con un granadazo. 4 kills para él. Y apareció Lua finalmente sentando a Rubis. Jaidre a ver si puede hacer de las suyas 2 contra 1. Tiene que venir a recuperar aquí el Sedax. Veremos qué es lo que puede hacer. Está ahí a unos metros. Lo tienen bien checado los chicos de Ateris. Un poquito de nerviosismo. Aparte de Jaidre disparando, haciendo el prefire. A ver a quién puede sentar. Ya se muestra. Wicho ya se muestra. Y esta es otra ronda número 3. Otra más para la serpiente Ateris. En problemas, pero la recupera. Lua clave en esta ronda. Viste el uso de ese maestro. Tratando de hacer rotaciones. A pesar de que le quitaron el escudo de escaleras principales. Hizo varias rotaciones. Y se llevó, si no mal vi, a 4 operadores atacantes. Que estaban bastante. Y uno con una granada. Exactamente. Bastante agresivos. Jugando de manera bien e inteligente. Estaban teniendo la ronda a favor el equipo de Met. Pero bueno, termina regalándola. Y Ateris se lleva esta tercera ronda pa' casa. Pa' su casa, sí. 3-0 hasta el momento. Mexico Esports Team, recordemos, ayer contra Pixel. 7-2 perdieron en el primer mapa. Este es el mapa. No llores, no llores. Este es el primer mapa. Y el mapa que eligió Met. Me duele. Me duele que recuerdes cosas así. No, me duele. Pues solo para la gente, ¿no? Que tal vez no lo vio. Y que sabe que Met no quiere volver a perder de esa manera en la misma semana. Sobre todo cuando es jornada doble. Es una jornada muy importante. Donde los equipos deben de aprovechar. Sacar ventaja. Llevarse esos puntitos. Y no lo está aprovechando Mexico Esports. Esta vez veo al compañero Heidre jugando bastante bien. Pero en cambio a los demás jugadores. Digo, hermanazo del alma, ¿no? Los demás jugadores fallando, ¿no? Ahí vemos a Irving, que es uno de los top jugadores de tanto de la liga principal como esta también. Que nos está quedando a deber un poco con las bajas. O a lo mejor con la manera en la que está jugando. No sé si el chico esté a lo mejor triste. Decepcionado. O algo le falta por ahí, no sé. Una pizza como la mía. La verdad estaba más o menos, ¿eh? La probé. Tenía relleno de queso. ¿No te gusta el relleno de queso? Está bien. Eso es lo que me gustó. Sí, eso es lo que me gustó. A la próxima hora solamente pido relleno de queso para Sky Shop. No, está bien, está bien. Sí, yo creo que Mexico Esports Team está en una situación donde le tocó un equipo muy complicado. Tal vez no esperaban esos resultados ayer contra Pixel. Y el día de hoy pues ya están con una presión enorme en sus hombros. Sí, demasiado complicado. Tienen que o ganar o ganar todo en este mapa y en el que viene para poder alcanzar a sus compañeros de la tabla. En el caso de que no lo hagan bueno, se alejarán un poco. Porque como bien dices, tienen una jornada complicada. Donde tienen que aprovechar bastante, bastante esos puntos que tuvieron, entre comillas, que haber ganado. Pero bueno, ahí vemos la granada por parte de... ¿De quién es esa granada? Creo que era Hydra, ¿no? Nunca explotó, sigue Hydra, lanzó la granadita, no la tiene. Nada más para quitar un poquito a las cargas de que están abajo intentando quemar con las cargas de impacto. Uy, 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 le pegaron a Tenzek. Le pegaron a Tenzek, no se dio cuenta desde dónde y Gabo ya sentó a Hydra, que es el hombre importante hasta el momento para Met. A Teris muy tranquilo, quiere su cuarta ronda al hilo. Met intenta, pero simplemente no entiende por dónde. Los muchachos de azul tratando de empujar, pero es difícil. Es complicado porque en estos momentos Ivana intenta abrir lo que es el hatch de cocina. Pero hay una jugada ahí de que si abres unos ciertos ángulos desde abajo, puedes aventar impactos. Y es exactamente lo que hizo Lesión. Aventó impactos desde abajo y le quitó las cargas. Y es por eso que están, mira, fácilmente, sin ningún problema porque dicen, está cerrado el hatch. No van a hacer nada, pero bueno, ahí va el termita a hacer lo que supuestamente tuvo que hacer Ivana. Pero tardándose bastante tiempo, que son dos minutos el marcador. Y solamente queda uno para poder hacer algo. 50 segundos le quedan a la ronda. Met no se ve muy apresurado. A Teris está más que tranquilo. Y el rush. Y cuidado que ahora sí, ahora sí van a entrar con todo. Raps, Raps, ¿qué hiciste, Raps? Raps, compadre nuevamente. Tres veces el día de hoy aparece Kev, aparece el resto del equipo de Ateris. Y ya nada más queda Raps. Vimos compadre de Timbers, vimos compadre de Chivas y ahora el compadre de Met. Ya nada más falta Ateris para tener un domingo de campeones. Veremos qué es lo que ocurre, pero Raps es el último que queda. Podría ser una ronda perfecta para Ateris. Y esto te habla de la desconcentración, ¿no? De lo que le está pasando a este equipo de México. Esports Team que no encuentra ni por dónde. Ateris, 4-0. Ronda perfecta para el equipo de Ateris. Defendiendo bastante bien ahí, Gabo, con la primera bajita que fue clave también. Y los impactos importantes haciendo perder demasiado tiempo esa apertura por el Hats de Cocina. Que bueno, al final les costó esta cuarta ronda al equipo de Met. Y complicado, sí, otro... Dijiste 7-0, ¿eh? Ya ves, nos tratamos. No le vayas a echar la sal, no le vayas a echar la sal que va a esto 4-0. Yo no se las eché, se las echaron ellos solitas. Y bueno, pues va a ser difícil. Viene la clash, ¿no? Viene la clash para el equipo de Ateris. Estaría bueno que alguien ahí que hiciera contenido, tratara de hacer los compadrazos, ¿no? De toda la liga, que son bastantes. Un compilado, ya llevamos por lo menos 3 o 4 en 2 semanas. No, yo creo que llevamos más, llevamos como... 20. Siete, ocho. Ocho. Compadrazos, sí, ¿no? Llevamos como unos 8 o 9 semanas. Sí, sí, sí. El primer fin de semana tuvo como 2, 3. Y este ya llevamos también 3. Y bueno, aquí van a haber como 4. Bueno, 8. 8, compadrazos, mira nada más. La escuela nunca me gusta. No, ¿tú terminaste la escuela? No, qué malo. No era la escuela yo. De ninguna manera. Pero sí, bueno. Tú eres la escuela, ¿no? Según yo, por ahí me pasé tus streams. Yo soy la escuela. Yo creo que vas a candidato y todo por ahí. Estoy candidateándome, ¿cierto? Síganme en mis streams. Estoy ofreciendo un proyecto. Dando buenas ideas también, ¿eh? Estuve ahí al pendiente y bastante ideas. Claro, tengo buenas propuestas. Usted, si me ven alguna boleta un día, voten por mí. Y sepan que voy a robar, pero tengo buenas ideas, por lo menos. Las ideas quedan ahí y al final, pues, lo demás, dinero. No, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Algún día vamos a implementar esos cambios al sistema educativo. Mientras tanto, México Esports Team entrando por la zona de las motos. A ver qué es lo que se encuentra. De este lado tenemos a Hydre, que es el hombre de los asesinatos. No, el único, ¿no? Cuatro. Y los otros, pues, por ahí un par. Tenense, Raps y los demás, bien, gracias. Mientras tanto, Ateris muy tranquilo. Un paseo por el parque el día de hoy. No han tenido mucho, mucha oposición, mucha resistencia. Y este es el mapa de MET. Todavía falta el mapa de Ateris, que va a ser Villa. Así es, el equipo defensor está bastante sólido, como estamos viendo. El uso de ese castle también para tratar de impedir el ataque por las ventanas. Pero bueno, aquí el Termita Raps ahora sí no está muerto y va a hacer la apertura. Y mira nada más, Hydre, el jugador de MET, otra baja con Alander. Y ahora sí está a favor el equipo atacante. Y esperemos no vayan a hacer el trobo. Este es el jugador estrella, Hydre. Se lleva la vida de Alander. Ateris en desventaja. Cuando es la ronda cinco, MET ya se cansó. ¿Quieren conseguir la victoria? Dicen, ya basta, ya basta de estar perdiendo cuatro al hilo. Queremos una victoria. Y veremos si lo pueden conseguir. Así es, vamos a estar checando un poco el push de la parte de cerra de dinero. Ahí esa clash también clave para hacer perder tiempo. Lua, miren nada más, Sirven se lleva a Wicho de Hedgehog. Y ya está medio complicado. Tres jugadores en la defensa. Y vamos a ver qué agresividad tiene esa clash, que acaba de cambiar el arma. Un minuto y veintiuno le resta a MET. Todavía tienen tiempo de sobra. A ver qué es lo que pueden hacer. Ateris no ha metido ni las manos. Podría ser una ronda incluso perfecta para MET. Pero aparece Gabo. Hedgehog sobre Tensek. La respuesta es inmediata. Rubis ya bajó a Gabo también. Dos contra cuatro. Es Kev y es Lua. Los dos últimos que le quedan a Teris en este momento. MET sigue presionando, pero todavía no consigue nada. Un mundo de tiempo les queda a Teris. Se le está viniendo la noche en este momento. Cuatro a cero, que podría ser un 4-1. Se va el juego perfecto para ellos. La opción se les está acabando hasta que llega Raps. Sentando a Kev, 4-1. Nada más queda Lua. Raps ya está plantando. Va a ser muy difícil. Y Lua se lleva un gran headshot sobre Irving. Pero no creo que pueda ser mucho más. Le caen por la espalda. Y finalmente, el solo con bigote barba de candado se lleva una ronda. Ya estamos checando que MET está despertando en su quinta ronda del juego. Y clave muy bien lo que hizo Sofía junto con Raps, Termita y Sofía. Pushando ahí en la parte de dinero. Muy agresivos también. Quitando al maestro que le estaba perjudicando. Ese Lua con mil millones de balas que le estaba complicando bastante. Se lo llevan. Y es por eso que hacen bastante push. Ojo, que también Heidre, que lo que hizo de la distracción por las ventanas de enfrente. Estuvo bastante bien para que los defensores estén enfocados en lo que está haciendo todo este ruido. Dos disparos para que no se los vaya a llevar. No estaba consiguiendo obviamente las bajas. Solamente era pura distracción. Y bueno, ahí vemos a Sofía. Vemos a Termita metiéndose por la parte de atrás. Y logrando su primera ronda. Que bueno, vamos a ver si llegan a hacer la remontada. Y se llevan puntitos bastante buenos el día de hoy. Pues es la última ronda de esta primera mitad. Primer mapa en el duelo de MET en contra de Ateris. MET se ha visto en problemas. 4-1. Quieren acercarse por lo menos un poquito más. Terminar la primera mitad 4-2 y pasar a la zona defensiva en este que es el mapa que ellos eligieron. Por su parte Ateris quiere llegar 5-1 hacia la siguiente mitad. Y atacar que es lo que se le ha dado a Ateris. Al menos lo que nos mostró en su primera semana. Que fue jornada doble para ellos. Sí, creo que lo vamos a checar como siempre Sky lo que es la defensa y el ataque. En este caso le tocó al equipo de Ateris defender. Y cuando veamos lo contrario, ahora sí vamos a analizar todo. Vamos a ver si estaban preparados mejor el equipo de MET para la defensa. O Ateris, que en este caso sus partidos pasados atacaban bastante, bastante bien. A comparación de su defensa, obviamente. Así es. Yo como lo veo, siento que los de MET están en una situación muy complicada. Sí, 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 sí. Están en una posición muy difícil. Están en una situación en donde no quieren estar. Mira aquí lo que aparece para Tencek. Alguien a través de esa ventana, un muy buen ángulo. Se lo están tomando con más paciencia los chicos de MET. Porque la cosa está muy dura y tienen a Ateris en cuatro. En cuatro rondas en este momento para conseguir una victoria más. Irse a la siguiente mitad con algo de ventaja los muchachos de Ateris. Que sería significativa. Pero MET tiene que sacar una rondita por lo menos. Sí, tiene que sacar una ronda para tratar de, al momento de defender, poder recalcar lo que estamos diciendo. Alcanzar al equipo de Ateris en sus rondas. Que va a ser medio complicado porque el ataque de Ateris también está siendo bastante factible. Y bueno, ahí vemos que están queriendo tomar al operador que está en garaje. Para tratar de pushar y hacerse la vida más fácil. Pero se están tardando demasiado. Aún tienen casi dos minutos en el marcador. Sin importar, pero no están droneando. Y la gente piensa que siga alguien abajo. ¡Uy! Mira que granada nada más. Alan otra vez lo sorprende temprano. Dejando en desventaja a su equipo. Pero aparece que se lleva a Irving con un headshot fenomenal. Empatando un poco las cosas. A ver si Ateris puede sacudirse un poco. ¡Ay! ¿Qué pasó? Aventó el carrito para atrás. Le botó el carrito para atrás nada más. Mira nada más esos ángulos que tiene Tensek ahí cubriendo un poco el ángulo. Y no han quitado al operador que está en el lado del garaje. Pero bueno, van a ir pushándole exactamente rápido. Mira nada más. Lo lleva Tensek. Se lo suyo se va a huicho. Y acaba de tomar la situación a favor del equipo atacante. ¡Oh! ¡Mejor me callo! Cuatro de Kev Tensek había entrado con todo al sitio. Y lo reciben con una C4 formidable. Gabo es el último que queda. Son tres miembros de MET. Ahí levanta a Gabo a su compañero. Y es Haidre con un asesinato doble. El muchacho que le está haciendo de maravilla para MET el día de hoy. Sentando a dos jugadores de Ateris. Otra ronda más para MET. Cuatro dos. Segunda mitad. Jugando bastante bien. Si nos estamos dando cuenta, Haidre está haciendo la gran mayoría en estas rondas. Obviamente el trabajo es en equipo. Pero las kills y el momento de hacer ruido y toda la estrategia se está basando en Haidre. Haidre es como la columna, se puede decir, más fuerte de este equipo. Y si vemos que a lo mejor Haidre llega a bajar, pues no sé qué va a pasar con el equipo. Porque también veo que no están logrando por ahí lo que es Irving muriendo. Cuando creo que salió Kev por él con ese Mosey y se lo lleva. Pero bueno, segunda ronda. Vamos empezando para este equipo. Y van bastante bien. Y ahora sí, cambio de bando. Y vamos a ver qué tal defiende el equipo de MET. A ver cómo defiende México Esports Team. Y a ver cómo ataca a Ateris. Este es un mapa que ya ambos equipos tienen más que estudiados. Y ya veremos aquí qué es lo que pasa. Nos preguntan que si el cholo de MET usará productos para la barba. ¿Cera puede ser? Puede ser, puede ser. ¿Cera? Tú no usas productos para la barba. Tengo barba, sí, pero creo que tengo menos que tú, ¿eh? No, no puede ser. Sí, no me gusta. A pesar de que me veo con cuerpo de niño de 12 años. No. Sí, sí me sale barba bastante, pero no me gusta. Me pica. ¿Quién? Me pica la barba. Ah, la barba. Muy bien. No, no, no. Pues por ahí hay ceras. Hay también aceites. No, 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 gracias. Con la pura acera yo creo que es bastante bien, sí. Con salivita, dice. No, te vas a irritar, mi hermano. Pues bueno, así está la situación. Ateris, cuatro rondas. México, Esports Team, dos rondas hasta el momento. Bien, bien defendido, ¿no? De Ateris sacaron un poco de ventaja, pero Met las últimas dos rondas, pues ahí despertó. Vamos a ver en esta ronda el ataque del equipo de Ateris, que lo estaba jugando bastante bien en sus partidos pasados. Pero también Met bastante agresivo y el rummeo, mira nada más, Kev con la primera baja se lleva Raps rummeando. Ese Mossi se quedó dormido en las escaleras azules. Y al siguiente, mira nada más, se lleva Kev. La segunda baja, Hyder, y como te dije, clave del equipo. Y ahora sí, el push total del equipo atacante. Y ese Kev que está casi, que se muere también, ¿eh? Toda la ventaja para las serpientes. En este momento, Met no sabe dónde esconderse hasta que apareció Tencek. Parejando un poquito las cosas, ya bajó el huicho. Nada que hacer Gabo intentando abrirse paso a través de las defensas de un México Esports Team que no quiere que le pasen por encima, como lo sufrió ayer contra Pixel. Y ahí viene Ateris con todo. Como decías, Kev, muy poquita vida. Menos de un cuarto de vida. Una situación muy compleja para este equipo de Ateris. Met se defiende bien. Este es el mapa que ellos eligieron y deberían de tener el control. Sí, todavía están droneando ahí a Lua y Kev droneando un poquito para buscar lo que es al rummer que le estaba haciendo bastante daño. Y está posicionado en la parte de VAR tratando de subir ahí. Vemos a Tencek que está rotando en la parte de construcción. Que hizo bastante daño ahí con el bicho que se lo estaba llevando bastante, bastante bien. Pero bueno, queda un minuto en el marcador, Sky. Y está medio complicado, ¿eh? Medio complicado porque no han tomado ningún sitio para poder plantar. Sí, están todavía muy lejos. Necesita empezar a pisar el acelerador este equipo de Ateris que está dejando ir una ventaja significativa. Tencek aparece. El intercambio es de Gabo. No pasa nada. Tres contra dos. Met en desventaja. Pero Ateris no presiona y les quedan 40 segundos. A ver qué es lo que pueden hacer. Tenemos la visión aquí de Lua. Abriéndose paso de a poquito. Hizo ruido. Lo van a apoyar con algo de soporte. Un poquito de flashbangs que simplemente son denegadas. ¿No? Todas. Y no funciona. Ateris 20 segundos. Lo están pensando. Están meditando todavía. Mira, Alan sigue por fuera. 16 segundos. Apareció Rubi. Se llevó a Gabo. Es ahora o nunca para el equipo de Ateris. Ya se lo lleva Lua. Uno más. Uno más. Mira, Irving con el C4 empatando las cosas. Lua está plantando. Le quedan cuatro segundos. Irving aparece. ¡Corre, corre! Tiene que ir por ella. Se lo tiene que llevar. Se enoja a Brave. No lo puede creer. No corre. No lo puede creer. Se mete ahora sí al cuarto. Aquí está en la zona de B. El sitio. Lo están defendiendo desde afuera. Tiene que ser muy obvio. Debe de saberlo. Le van a dar en la frente. No. El baiteo no funciona. No se lo come. Lua va a salir. Irving lo quiere rodear. Quiere ver si está de este lado. No puede salir. Sabe que hay una Claymore ahí. No se lo imagina Lua que fue a rodar por allá. Pero ya lo va a ver. Ya lo va a ver. Ya lo va a ver. Está muy bien escondido Lua. De esta situación es beneficiosa para Ateris. Seis segundos a menos de que consiga un asesinato. Mira qué ángulo tiene Lua. Se lo lleva para Ateris. Met en severos problemas. Gran error. Te das cuenta por no dar la información al defensor. Que ya estaban plantando. Vuelvo a lo mismo. ¿Dónde tienen los audífonos puestos? Tanto miedo de defusear. Sí, claro. No hubiera defuseado. Pero es exactamente. No tienen información. No tienen alguna cámara de maestro que les pueda ayudar a lo mejor. No tienen nada que les ayude al momento de quitar ese Sedax que ya está plantado. Pero bueno, vemos ahí a Lua que estuvo bastante bien la jugada que hizo en el pucheo para dinero. Matándose a uno de los defensores. Y al momento de quedar uno contra uno, el error principal fue la falta de información que nunca le dijeron que estaba plantando. Se quedó escondido en la parte de escaleras. Así como de bueno, yo aquí me quedo, ya gané. Sí, cual ya gané. Mira nada más. Y por eso fue mi enojo, ¿no? Nunca hice el push mínimo para hacerle ruido, para meterle ahí el nervio. Guau, ¿qué pasó, no? ¿Qué? No, sí, sí. El nerviudo. El nerviudo. Muy bien. Pues ahí está la opinión del buen Brave. Sí, pues yo ya mejor ni digo nada, ¿no? Ya solito, solito cae. Mira nomás. No, yo hablo de ellos. Yo hablo de ellos. Pues échales la culpa, mi hermano. Yo estoy aquí nada más expecteando y viendo. Sí, bueno. Otrogoleando también. ¡El Team Kill, el compadre! Mira nomás. Para la compilación que pedías, papi. Ahí te va eso también. Mira nomás. Pues bueno. Complicado, complicada la situación. Ateris está a dos rondas de llevarse la victoria. Mientras que Met solamente ha conseguido, iba a decir podido. Pero me frené, me frené. Qué bueno. Solo ha conseguido dos rondas hasta el momento. Sí, veo a una Teris bastante, en el ataque bastante bien a comparación de su defensa, que obviamente lo hicieron igual muy, muy bien. Pero bueno, lo que es a Teris y siendo, recalcando lo que hizo en sus partidos pasados, están atacando como equipo sin perjudicar a nadie y cazando a esos rumers con todos los segundos en el marcador. No les importa nada, nada, nada. Y siempre siendo pacientes al momento de atacar. Y en este momento vamos a ver. Ah no, pensé que traía escopeta a un atacante. Y ahí va a decir, no, qué pasó, se están burlando. ¿Qué pasó? Pero no, no nos llevan escopeta. Pero en los defensores sí llevan bastante, bastante y están tomando... Es esto una burla, ¿acaso? Están tomando las escaleras azules y se ven confiados, la verdad, mira nada más. Van a empezar a abrir los hatch con esa Ivana, pero está dudando de ese caír que a lo mejor le pueda quemar. Siete asesinatos para Hydre. Tencek por ahí levantó un poquito más. Cinco asesinatos. Pero del lado de Ateris, pues los kills bastante bien repartidas. Sí, sí, sí. Una presencia total de este equipo de las serpientes. Sí, vemos ahí el ataque, como bien decíamos, en el marcador de sus kills. Que el equipo está haciendo todo, todo, todo en conjunto. Aquí fallando un poquito Raps en la manera en que están jugando. También de Irving, que son grandes jugadores, pero están fallando las balas al momento de enfrentarse contra alguien. Por lo mismo a lo mejor del nervio, que bien comentaba yo. No sé si tengan muchos nervios. O no están confiando tanto, tanto, tanto en la jugabilidad que están teniendo en estos momentos. Pero bueno, acaban de agarrar el Hats de cocina. Y ahora sí van a disponerse a atacar en un minuto que les queda en el marcador. Un minuto para que Ateris complete su ataque. Una situación difícil. En donde Ateris busca ponerse en punto de partida desde la ronda número 8. Met, pues no ha podido encontrar la clave para defender lo que está ofreciendo Ateris en este momento. Ahí viene la carga. Impacto. Sí. Se la rompieron. Cuando hacer ahí un huequito. A ver, a ver, a ver. ¿Quién es ese que está ahí tirado? No le dan las balas. Es inmune. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? No consigue nada el equipo de Ateris. No le dieron ni en el callo. Exactamente. Gran jugada por parte del maestro en lanzar esos impactos en los huecos que tiene en la parte superior. Para tratar de evitar la apertura con las Ibanas, con los Jairos. Y también con la carga de Termita. Pero miren nada más. Termita está agresivo. Alan Ter se lleva al primero que es a Irving. Que está fallando bastante, bastante en esta jugada. Lua. Oh, mira nada más. Tensek Repar también para alander. Y mira nada más. Lua se lleva a la última baja. No, no, no. Te dije que estaban atacando bien. Y dijiste, no, que Ateris no. Yo hablé con el patrón y dijo que ya no iban a jugar. Mira nada más. No, lo hacen fenomenal. Yo confiando siempre en mis serpientes. No, tú dijiste que Hydra y sus muchachos la iban a romper. Aquí está el equipo de Ateris. Cuidado con el agua. No más no le escupas a mi monitor, por favor. Ahí está Ateris 5. Bueno, 6 a 2 en este momento. Punto de partida para ellos. Y partida que se están llevando los muchachos de Met. Pero partida de... No lo voy a decir. No lo voy a decir. Partida de partida. De cara. De cara. Partida de cara que les está... A ese cholito. Dando el... Sí, ya hasta se van a rasurar. A la nariz del cholo. Ya hasta se van a rasurar ahí la barbilla. 6 a 2 en este momento. Complicado lo que está haciendo Ateris con este equipo de Met. Ahí vemos la sexta elección por parte de Kev usando a ese Fuse que va a tratar también de perjudicarles exactamente en los mismos castles que le va a poner Irving. Mira nada más. Te lo adelanto de una vez. Puede que se lleve una baja. O también puede que no. Pero va a hacer bastante, bastante ruido. Quitando todo. Sí, no. O sea... Sí, pues sí, sí. O sí, o sí, o no. O si no, no. Exactamente. Puede que le quiten los A10. Diego. Es que soy Nuestra Damos y siempre doy las opciones. Claro, si predices todo, pues alguna le vas a pegar. Pues ahí está este equipo de Met. Si gana, gana. Y si pierde, pierde. No, no. Pero es que ha implicado. Aquí ya no tenemos esas opciones, la verdad. No, aquí ya está difícil. Pero todavía queda otro mapa. Usted no se vaya. Acompáñanos, por favor. Hashtag MXR6. ¿Cómo está disfrutando? Yo quiero ver cómo Al Capón está disfrutando de esta partida. Sí, tiene botanita. Sí, sí. Si ya pidió de sus hot dogs que lo patrocinan de su disque amigo, no sé qué, que siempre pide. Que nos mande una fotito al hashtag MXR6. Si se está echando una carnita asada también, que nos lo comparta. Exijan que está comiendo Al Capón. Exactamente ahí que nos comparte, que etiquete, como bien dices, a MXR6 en su hashtag. Mira, nada más están tomando el sitio como si nada. Ya están escuchando para tratar de hacer la apertura que exactamente se extendieron hasta la zona de dinero. Raps y nuestro Jägger, que es Hydre, cubriendo las escaleras del este y la sala de dinero. Pero bueno, ahí va nos lo termita a hacer la apertura y tratar de quitarlos. Tratar de que no lo estén molestando en esta ronda. Aquí está el equipo de Ateris. Todavía dos minutos. Demasiado tiempo para ellos. Planeando bien este ataque, moviéndose, pues no con sigilo, pero sí. Oh, ¿qué pasó? Ya hablando como yo. Estratégica, ¿no? Tranquilitos. O no. O no. O sí, ¿no? También. O sí, o no. Exactamente, no. Sí. Mira nada más, acaba de retroceder a Raps. Le metieron miedo, tanto miedo que se regresó al sitio. Mucho, mucho miedo. Oye, 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 la alarma, la alarma, la alarma. La armita de proximidad haciendo de lo suyo. Como cuando entras a la tienda y suena la campanita y no puedes robar a gusto. Exactamente, yo no fui. Y de repente meten la mano y sacan todo lo que te estaba robando. No, tengan cuidado con ese tipo de situaciones. Cuidado que viene Ateris. Ahora sí les queda un minutito. 20 segundos que van a ser muy valiosos. Todo sale volando. Y los muchachos de Ateris se toman su tiempo. Utilizan las granadas. Simplemente de forma preventiva para ver si hay algún jugador por ahí de la escuadra de MET. Hasta el momento nadie ha caído. Un minuto sobra en la ronda. Una ronda muy pacífica. Empiezan a salir las balas. Wicho se lleva a Raps. Irving consigue el asesinato sobre Lua. El bicho con el asesinato doble. Ya bajó a Hydra. Tenzek el intercambio sobre Alander. Tres contra dos. Ventaja para Ateris. Rubis e Irving. Contra Wicho, Kev y Gabo. 29 segundos en el reloj. Saltan las granadas. Y eso les permite llevarse la vida del bicho. Irving con un asesinato doble. También bajaron a Kev. Gabo puede hacer el clutch o no puede hacer el clutch. Le tiene tomado el ángulo. Mira qué ángulo fenomenal. Lo que acaba de hacer Gabo. Que le suban el sueldo a este muchacho. Le gana la ronda a su equipo. Dos contra uno. Y el clutch es para Ateris. Nah, 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 nah. Lo que acaban de hacer fue fantástico. Literalmente se estaba defendiendo bastante bien mete en esa ronda. Pero bueno, al final Ateris hizo de lo suyo. Y Gabo con esas bajas clave. También el bicho que hizo de lo suyo en toda la partida. Mira nada más. Todo el equipo de Ateris jugando bastante, bastante bien. Compactados ganando 7 a 2. Y un puntito. 10, 7, 7, 8 y 6 los asesinatos ahí. Fíjate qué memoria tengo, eh. Para lo que se llevó este equipo de Ateris. 7 a 2 dominando a México Esports Team. Yo sé que estás contento. Son 7.45 de la noche. Vas a llegar ahí facilito, ¿no? Todavía va a haber luz ahí en Iztapalapa. No, creo. Ya nunca hay luz. ¿Eh? Bueno, pues tienes toda la razón. Discúlpenme por esos comentarios. Vamos al otro lado del estudio para hacer el análisis. ¿Cuándo habrá luz en Iztapalapa? Todo lo tiene Fox. Esa es una pregunta muy difícil de contestar, muchachos. No sabría decirles, pero bueno. Lo que ocurre durante la partida del equipo de Ateris en contra de Met Sublime. Una defensa que ya veíamos un poco complicada para Ateris. Logran corregir para este mapa en Clubhouse. Y del otro lado un Met que no tenía los recursos necesarios para poder hacer frente a la escuadra del equipo de Ateris. Vamos a ver las repeticiones de este primer mapa. En donde el equipo de las Serpientes ganan con un resultado muy, muy favorable. 7 a 2 en contra del Cholaje. Que no pueden conseguir, pues, alguna oportunidad para este mapa. Se ve complicado el poder sumar esta semana. Solamente les queda ganar el siguiente mapa. Que por lo que vimos a lo largo de esta primera oportunidad, bueno, pues va a estar complicado. Complicado para ellos. Cosas a destacar del equipo de Met. Vimos un cambio por parte de Heidre específicamente. Que ya estuvo más atento a su rendimiento, al conteo de bajas. Ganó más gunfights. Que eso es algo que se esperaría de uno de tus jugadores, pues, más, más, este... No constantes, porque, digo, le falló en la primera semana. Aquí ya dándole la vuelta completamente. Sin embargo, no fue suficiente para llevar al menos un puntito o tratar de asegurar la victoria parcial o el empate. Todavía tienen que batallar frente al equipo de Ateris. Y otra cosa, también a destacar, un cambio también sobre Lua. Que durante las partidas anteriores hubo una en donde nunca había aparecido enfrentando al equipo de Chivas. Ahora cambia completamente la forma de jugar. Realmente se demuestra cómo se encuentra este muchacho. Y que realmente le sentó muy bien el cambio de equipo al llegar a una organización como lo es Ateris. Tres grandes bajas, ¿no? También veíamos ahí a Kev sacando unas cuantas joyitas al ataque y a la defensa. Y otra cosa que todavía no aparece de dos jornadas y, bueno, tres partidas para el equipo de Mete Sirving, ¿no? Que lo mencionaba Brave. Es de estos jugadores que durante temporadas anteriores, durante competencias anteriores, había mostrado que tenía muchas, pero muchas oportunidades. Un jugador con muy buen skill. Y, sin embargo, ahorita lleva ya tres mapas en los cuales ha estado muy, muy apagado. Y, pues, se ve complicado. Se requiere de él para poder sacar las papas del fuego para Mete. ¡Ay, qué difícil situación! Bueno, pues, ahora ver qué es lo que corresponde para el siguiente mapa. Selección me parece que es por parte del equipo de Ateris, ¿no? Así que ver si puede el equipo de Mete darle la vuelta a la tortilla, cambiar el mindset, buscar en los enfrentamientos, ser más agresivos. Yo creo que eso es algo que deberían de ser. Perderles un poco el respeto al equipo de Ateris y tratar de buscar enfrentamientos igual y no directos. Porque, bueno, vemos la gran fuerza que tienen las serpientes. Yo creo que sería algo más de enfrentamientos indirectos o tal vez tratar de hacer el 2 a 1 sobre los jugadores que ya se encuentren aislados dentro del mapa. Pero, bueno, muchachos, voy con ustedes a la mesa de casters para que terminemos esta serie de Ateris en contra de Mete. Muchísimas gracias, Foxtrot. Excelente el análisis y excelente también el trabajo de Ateris. Veamos ahora la repetición de Gabo, ¿no? Que lo sé, excelente al final. Sí, el manejo de ese rifle fue bastante bien. Como todo un maestro, como todo un maestro haciendo de las suyas con esa arma, pues, tenemos todavía un mapa más. Es Villa y este es el mapa de Ateris. El mapa que eligió Mete, pues, perdieron 7-2. Este es el mapa de Ateris. Veremos si pueden dominar y mandarnos a casita temporal. Ojalá que sí. Ojalá se aplique cualquiera de los equipos porque puede que también lo vayan a ganar el equipo de Mete y Ateris se quede corto. Ahí vimos la participación de Hydre que estuvo jugando bastante bien. Fue muy bien, Hydre. La comparación de las partidas pasadas que tú decías que no, que Hydre el uso de Lash, que no sé qué. Bueno, mira nada más aquí Hydre jugando bastante bien. No, Hydre lo hizo muy bien. Un saludito y un abrazo para él. Tenemos segundo mapa. Ateris ataca en contra de Mete. Vienen los vetos de operadores, bloqueos de operadores. Y, pues, será un buen mapa. A ver cómo le va al equipo de Mete, que está en severos problemas. Todavía podría rescatar algo. Mientras que Ateris quiere llevarse la victoria total. No quiere dejarle nada al rival. Exactamente clave este baneo de Mete usando, bueno, baneando a Vox. También sería muy útil que pensaran a futuro en esto que les acaban de aplicar el equipo de Ateris. El tratar de pensar qué les afectó. Y lo que les afectó bastante fue Lua con ese maestro también dándoles información. Deben de pensar en quitárselo o tratar de perjudicarles de esa manera. Mira nada más, si no se llevan al maestro se pueden también llevar aquí a la Valkyrie, el equipo de Ateris. Con ese baneo también. Y quitando a Ivana para tratar de evitar algunos ángulos al momento de atacar. Y bueno, último baneo por parte del equipo que es Mira. Mira, se van a evitar este trabajo tan grande de andar usándola y de atacar también obviamente de quitarla. Pero bueno, no es tan complicado la verdad de sacarla. Mira, obviamente, es nada más estudiar el mapa. De llegar por abajo, de llegar por arriba y quitarla al contrario. Izquierda, derecha, arriba, abajo, adelante, atrás. Bueno, tuvieron que haber estudiado obviamente los equipos para poder hacer esto. Que claro, en estos momentos vamos a ver. Mira nada más, lo que me encanta. ¿Y dónde está? Ahí está Lash. Ah, muy bien, Lash. Sí, hablo del juego. De Gabo. Ah, yo pensé que iba a ser de... ¿De Kef? De Heidre. Pero no, está en defensa. Sí, ahí vemos a Heidre con el sexto pick que está usando a Warden. Pero mira nada más. Adiós, voy a llevar al mexicano. ¿Que de dónde es? A ver, si ya te acuerdas. De las fuerzas especializadas de combate. Exactamente. Qué buena memoria tienes, ¿no? Sí, sí, sí. Tremendo, tremendo. Pues ya estamos listos. Ateris quiere sellar una victoria total, llevarse los tres puntos el día de hoy en contra de un México Esports Team que desde ayer anda, lo traen cacheteando las banquetas. No, está en una situación muy difícil. Vamos a ver si en ese momento, a pesar de Heidre que estaba jugando bastante bien, todo el equipo despierta e intentan ayudarse al momento de defender. Tienen seis rondas para que lo puedan hacer y aprovecharlas bastante, bastante bien. Porque el equipo de Ateris viene fuerte al momento de atacar y este es su mapa. Sí. Vamos a ver qué tienen. Yo siento que van a jugar verticalmente. Viene con potencia el equipo de Ateris. Cuando se trata de ataque, lo han hecho muy bien en estas dos semanas y este es el mapa que ellos eligieron. Entonces, México Esports Team debe de tener cuidado porque no les fue muy bien. Dependieron demasiado, me parece, de Heidre que en este mapa ya veremos si le va igual de bien que en el anterior. Porque si no hubiera sido por Heidre, las cosas se le hubieran complicado todavía más rápido a Meta. Mira nada más, están haciendo una defensa horizontal el equipo defensor. Están expandiéndose un poquito hacia la biblioteca y están olvidando que el equipo de Ateris trae un Sledge y que van a poder jugar verticalmente. Entonces, tienen a dos operadores encerrados en la biblioteca que pueden o una hacer rotación o las siguientes que se regresan al sitio para poder defender al momento de que estén pushando. Y mira, exactamente lo que te dije, están yendo a la parte superior para hacer todas las aperturas pertinentes, para poder hacer el push al momento de que sea indicado por su IGL. Y bueno, perdiendo un poquito de tiempo, utilidades y todo eso en la parte biblioteca. Que puede que sí les sirva, pero todavía no lo hemos visto. Seguimos esperando el ataque de Ateris, dos minutos todavía y aún no sabemos qué es lo que está comiendo Al Capón. Si está disfrutando de este juego con alguna botanita, tendrá una cerveza en la mano o tal vez unos cacahuates, aunque sean garapiñados, para disfrutar de su equipo en este momento. Que ya ganó el primer mapa y quiere llevarse una victoria total. Met, por su parte, en severos problemas. No lo ve, no lo ve, no lo ve. No lo ve desde ahí, Kev. Y de hecho, Kev está usando escopeta con ese sledge. Está queriendo hacer bastante, bastante daño con esa escopeta. Que si es que era una burla, ¿qué pasó? Sí, no, no, no. Esa escopeta está brutal al momento de impactar. No, 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 no. En el caso de que lo llegue a hacer, te vas a dar cuenta de lo que estoy hablando. Pero bueno, la parte del Romeo, ya estoy notando también que están haciéndolo por la parte superior. Poco a poquito, poco a poquito, haciendo el push. Mira nada más, ahí está Raps, tratando de hacer ruido junto con Irving. Oh, ya llegó Irving. Es el primer asesinato sobre Kev cuando queda un minuto todavía. Ahí viene Irving, quiere llevarse el doble y está cerca de conseguirlo. Sí, señor, lo hace así sobre Wicho. Y Gabo también cae. Met en una defensa formidable. ¿Qué le está pasando a Teris? Esta es la primera ronda apenas desde el ataque, pero se ven muy complicados. Cinco contra dos. Met se defiende muy bien. Le pegan a Alan Derf con su Maverick, que ni siquiera se da cuenta por dónde. Y ahí Lua. Quería por lo menos llevársela del honor. Tiene dos hombres enfrente. Alan ya se llevó a uno. Lo intercambia Raps y es una victoria en la primera ronda para Met. Ronda perfecta para el equipo de Met. Y lo que estábamos comentando, Irving y Raps, los jugadores que estuvieron bastante bajos, pues yo creo que la mayoría de sus mapas que han estado jugando, en esta ronda demuestran ese dúo al momento de hacer el rumeo y de pushar en la parte superior, llevándose a literalmente todos los jugadores y librándose de ese mismo ataque que estaban en la parte superior. Mira nada más, la gente decía, ahí estaba Fox, ahorita analizando que no, que Irving que estaba jugando la primera jornada y que bien mal y no sé qué. Mira nada más, ahí está Irving subiendo y aprovechando que no estaban haciendo nada. Se lleva dos bajitas bastante bonitas, bellas, y sacan la primera ronda el equipo de Met. Y viene complicado, un poquito complicado, pero bueno, vamos empezando. Vamos empezando y vamos a ver qué tiene el equipo de Ateris para atacar. A ver qué es lo que ofrece ahora Ateris, que se nos desconcentra en esta primera ronda. Met lo hace muy bien, ronda perfecta para ellos. Una situación compleja, una situación en donde Ateris se tomó su tiempo y a pesar de todo esto, simplemente no pudieron encontrar los asesinatos. Un abrir y cerrar de ojos, ya habían perdido tres miembros de su equipo. Ahora buscan alternar un poco este ataque. Cambian algunos personajes para ver si ahora sí funciona. Lo que estoy notando del equipo de Met es que literalmente, como en la ronda pasada, están haciendo estrategias horizontales. En este caso se fueron a extender hasta la sala de juegos y aviación. Exactamente por lo mismo. No les está perjudicando tanto como en la ronda pasada. No atacaron lo que era biblioteca el equipo de Ateris. Entonces no surgió esto de andar gastando impactos, algunas granadas. Todo se enfocó en la parte superior. Pero bueno, siguen aferrados con la defensa horizontal, que puede que les sirva bastante bien. Pero bueno, el equipo de Ateris se está enfocando solamente en querer atacar la parte principal del este y también la del oeste. Por lo que estoy checando ahí, tres operadores tratando de rumear y esperándose para hacer un push muy agresivo. Y sí lo van a hacer, se están preparando para hacer el impacto en la ventana junto con Ashofia y el Maverick que están ahí, nada más preparándose para hacer ruido. Miren, están esperando. Muy paciente, la serpiente espera su presa. Se metieron con todo y lo recibe Hydra. Asesinato doble a Ateris. No quiere llevarse esa victoria total. Ya mataron a Keflua. También va a ser otra ronda perfecta para Met 2 al hilo. La primera en este campeonato mexicano de R6. A menos de que Alan pueda hacer algo, esta va a ser una ronda perfecta más para el Xolo. Está complicado que la saque la ronda el equipo de Ateris. Mira nada más allá Alan no se da ni siquiera cuenta. Hydra se lleva tres bajas en esta ronda bastante, bastante bien. También cubriendo lo que es el ángulo de esta ventana. Muy fácil, queriéndose meter rusheando a Sofía y Ash. Pero no que este era el mapa de Ateris. No que muy buen. Es lo mismo que está ahí desando. ¿Qué pasó? En nuestra casa está pasando. ¿Qué está pasando? Y el equipo de Ateris es bastante agresivo al momento de atacar. Pero en esos momentos como que esa estrategia de querer rushear les afectó demasiado. Los cables que estaban en la puerta también hicieron que no hicieran ese rush. Y el arma de Doh que tiene una facilidad tremenda. Es por eso que Hydra se los lleva a los dos. Dejó uno tirado, uno lo mata. Al final lo remata. Pero yo creo que su estrategia fue muy rápida. O sea, la segunda ronda ya quieren hacer un rush. Yo creo que querían tomarlos así como más desprevenidos y hacerlo. Pero no les funcionó. Yo creo que les faltó un poquito más de ese droneo. De ese droneo les falló. Y mira nada más. La única baja en dos rondas del equipo de Ateris es de Alan. Falta un poquito más de confianza para el equipo de Ateris. Todavía faltan bastantes, bastantes rondas. Pueden alcanzarlos aún. Y el equipo de Met no tiene que soltar esa victoria que tienen más cerca que el equipo de Ateris. Pero bueno. Vamos a lo mismo. Y van a ser todavía jugadas y strats. Ahora verticalmente. Digo, no sé si estén viendo el equipo. A lo mejor si no. Es que Sebrae está diciendo que no jugamos vertical. Pues mira, ahí está tu vertical. Y se fueron extendidos hasta la parte biblioteca para tratar de no quitar a ese operador que está quemando la pared. Pues busca a Ateris. Una rondita. Ronda número 3. Dos para Met. Ninguna para Ateris. Se han ido blanqueados en estas dos rondas. Lo sufren, lo sufren los fans de Ateris. Están llorando ahí en el chat. No saben qué es lo que le pasa a su equipo. Están descoordinados. Al Alca se le atoró el hot dog que se estaba comiendo. Y las tres cervezas que ya lleva. Ya son 16 en este momento. A ver si supera esta pena. Porque Ateris simplemente no despega. Mientras tanto la fanaticada de México Esports Team. Está contenta. Está feliz. Le gusta lo que ve. Haydre y compañía haciendo de las suyas. Así es. Ahí vemos a Lua usando a la Serja. El chicloso que bien mencionamos el día de ayer. El chicloso. Claro. Ahí para tratar de evitar esas rotaciones. Algunos ángulos también en la parte de Haydre. Tratando de agarrar en el pasillo rojo de escaleras del sur. Que va a ser medio complicado. Gabo y Huicho tratando de pushar por la parte inferior de escaleras principales. Que se están tardando bastante tiempo. Quedó un minuto casi 30 en el marcador. Y no han hecho ninguna apertura para poder llevarse lo que es el sitio. E intentar plantar. Solamente están esperando esos ángulos verticales. Mira nada más. ¡Ay! 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 El Huicho. No consigue nada. Hay un hombre atrás de esa barricada. Y quiere atacar a Teris. De forma desenfrenada. Desenfrenada. Pero Met les dice, aquí no hay nada, nada, nada. Échense para atrás. A ver si tal vez lanzan una granada. Aunque esa idea podría estar un poco equivocada. Ah, mira nada más. Formulando grandes frases. Yo creo que te vas a ir de rapero próximamente. Y ya de Caster como que no. Como que no. No importa. De lo que sea ya. Aunque sea. Lo que dé para la papa. Mira nada más. Mira nada más. Aparece Kef. Aparece Gabo. Finalmente. Ahora sí se llevan la vida de Irving y de Tensec. México Esports Team. Lo empieza a sufrir. 46 segundos en el reloj. Cuando a Teris finalmente despierta. Deja de llorar el chat. Y ahora sí lo celebra. Se spamea la serpiente. Porque a Teris se ve fuerte. Se ve potente. Se ve con ganas. Cuidado nada más con esos que están defendiendo. Bastante agresivos también. Tratando de evitar. Los últimos 20 segundos. Se llevan uno. Y lo dejan tirado al bicho. Y vamos a ver si sus otros amigos. Los cuatro tratan de salvar la ronda. Se llevan la baja. Y no creo. No creo que lo vayan a hacer en 15 segundos. Complicado para el equipo. Atacante en meterse a poder plantar. Cuatro contra cuatro. Tres contra cuatro. Ahí está el intercambio. Tres contra uno. Gabo con el triple. Gabo bien inspirado el día de hoy. Solamente queda Rubis. Tres segundos. A Teris. Se lleva la ronda. Número tres. No plantaron. Pero bien que se metieron a repartir balazos. Balazos por todos lados. Hasta besos. A veces Mook lo dejaron tirado. Y con una posición medio rara. Pero bueno. Ronda para Teris. Que estuvo bastante bien. Gran error por parte de Irving. Que estaba en el ángulo de 90 grados. Ahí en el hatch. Hizo una rotación. Que fue de pánico. Fue de pánico. Porque no tuvo que haber quitado. Su posición. La cual la regaló. Al momento de hacer el drop. Por la parte de hatch. Lo estaban esperando. Ahí en biblioteca. Con un ángulo. Se lo llevan. Y en ese momento. Hacen la rotación. Todos los jugadores. Para tratar. De hacer este. Un push más agresivo. Pero bueno. Les costó esta ronda. Y ahora sí. A Teris se lleva. La primera. Y más confiados. Ahora sí vienen. Dos a uno. Ronda número cuatro. Ahora sí. Las cosas. Empiezan. A moverse. Para una serpiente. Que estaba metida. En todos los problemas. Del mundo. Simplemente. No encontraban. Una solución. Y. Pues toda la gente. Que. Está con el equipo. De Ateris. Se veía preocupada. México Esports Team. Pues poco a poco. Venía levantándose. De una situación. En la que. Perdieron. Siete. Dos. Ahorita tienen ya dos victorias. Pero si Ateris. En racha. Podría volver a complicarse. Se sacan el veneno de esas serpientes. Se van a poner bien. La ponzoña. La ponzoña. La ponzoña. Van a sacar bastante. ¿Cómo van esas gotitas? Bastante bien. La verdad. Demasiado tranquilo aquí. A tu lado. Relax. Relax. Todo bien. Feliz y contento. Y yo. Que me alegro. De estar aquí. Pudiendo castear. ¿Sabes qué? Que es domingo. Pero no estoy en Monterrey. Para una carnita. Y habíamos pedido carnitas. ¿Te acuerdas? Ayer. Ah. Sí. Claro. Pero. Hicimos una solicitud de carnitas. Pero es que según yo. Las carnitas y las apuestas. Se hacen cuando esté el patrón. Imagínate que no la haga cuando esté el patrón. No. Me corre. No. Pero pues. Por ahí yo vi un mensaje. Nadie decía. Ah. Vamos a ver. Y no sé qué. Yo. Dije. Uy. Hoy voy a llegar. Y voy a ver carnitas. Yo también. No había nada. Nada. También hay que recalcar lo de la pandemia. Yo creo que ahí. No podemos hacer eso. No. No las excusas. No las excusas. No. La verdad. No. La pandemia también se come. Sí. Claro. Sí. Ni modo que esté comiendo aire. O alimentándome. Yo creo que del. No. Sí. Sí. Pero. Pues bueno. A ver si para la. Para la siguiente. ¿No? O la siguiente de la siguiente. O la siguiente de la siguiente. Ahí ponemos la captura en Twitter. Para que todo el mundo se entera de la carnita. Una carnita asada. Y en vez de venir 10. Van a venir unos 100. No. No. Sana distancia. Sana distancia. No. Obviamente 100. Y así a cada quien a 2 o 3 metros. Claro. Muy bien. Pues bueno. Tenemos. Duelo. Ateris. Está buscando empatarle aquí. En rondas a México Esports Team. Nos faltan dos rondas más en esta primera mitad. Ateris podría irse 3 a 2. O Met. Podría sacar una ventaja. Mucho más amplia. En contra de las serpientes. Y negarles la victoria total. Aquí está el flash. Esta estrategia que está usando otra vez el equipo de Met. Es exactamente la misma cuando dije que estaba bailando esta clash en el hatch. ¿Te acuerdas? Dije que estaba bailando. Y exactamente fue la última ronda en la cual se dieron el mapa. O sea perdieron. Y bueno. Vamos a ver si ahora sí les funciona esta defensa con ese operador. Que es bastante molesto al momento de lanzar esas ondas eléctricas. Que mira nada más ya lo vio. Y está dando información muy 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 importante. Para aumentar un C4. O para que alguien le haga daño. Pues viene con todo. El equipo de México Esports Team frenando. El avance de Alan Derby y compañía. Se ha asomado por ahí Raps. Poquito de daño. No pasa nada. Este es el Maverick de Alan. Que viene cargando el Sedax. A ver si puede hacer algo más. Creo que por ahí se veía. Uno de los pies. Ahí está. Le vieron los pies. A ver qué hace Kev. Acaba con Irving. Cuidado. 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 Le ganaron el Tilo. No. 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 Es Kev. Que se lleva la vida de ese Wamai Tencek. No pudo hacer absolutamente nada. Cinco contra tres. Ateris viene con todo. Aquí se puento para otro. Está tirado en el piso. Pero había llegado Lua. También aparece Kev. Heide respondiendo por Metz. Se lleva un doble. Ahí está la respuesta. Pero Ateris bien colocado. Dos a dos en la ronda cuatro. Colocado es lo que estaba Kev en esta ronda. Jugador estrella. Llevándose tres bajas importantes. También para hacer más fácil lo que es el push con su equipo. Kev muy agresivo y casi, casi, casi se deja llevar por ese Wamai que estaba en el pasillo de 90 grados. Pero bueno, se lo termina llevando. Y es así como Ateris ahora sí alcanza al equipo de Metz con su segunda ronda ganada. Dos a dos en el marcador. Y estoy temblando porque no me voy a ir temprano. Para mí que es por las gotitas. Pero vamos dos a dos en esta situación. Ronda número cinco. Ateris quiere sacar dos rondas más. Metz quiere sacar dos rondas más. Llegar con ventajas y el cambio de roles en un mapa de Villa que al menos lo que Fox dice está cargado a la defensa. ¿Tú qué opinas? Yo siento que este mapa es de los dos lados. Siento que es 50% ataque, 50% defensa. O sea, dices que Fox no sabe de lo que habla. Sí sabe, pero en mi experiencia cuando yo he estado jugando en el competitivo. O sea, que como tú eres jugador sabes más que Fox. No, pero en la manera de vivirlo, en la manera de estar ahí. Ok. Es como si me dices, ¿cómo que te parece donde vivo yo? Que yo, o sea, ¿has ido al lugar donde yo vivo? ¿A tu casa, no? No, o sea, no a mi casa, pero a la zona, a la zona. Ah, no. Entonces, ¿quién te va a contar mejor tú o yo? Pues he visto un par de documentales, ¿no? Sí, he visto un par de documentales por ahí. Bastante, documentales bastante complicados, ¿no? Bueno, yo los he visto y hasta me dan miedo. O sea, yo sé, a mí sí me dan miedo. Sí, sí, a mí también. Pero bueno, no me cambies el tema. Dices, Fox no sabe nada, ¿no? No, sí sabe. Fox sabe bastante, sabe más que algunos que conozco. Ok. Hace su trabajo, hace su trabajo, estudia, que es lo importante. Pero, ay, me está haciendo caras de ahí al fondo para todos, para que la gente sepa. Arreglale, arréglale. Ah, no, ya se enojó y que no sé qué. Ya se enojó. Aparte de las carnitas, me vas a tener que dar unas disculpas, una explicación. Las carnitas de comida, las que debo. Ah, ok, muy bien. No queremos saber de cosas personales, pero ahí están los intercambios. Y cómo Brave despotrica en contra de la comunidad de casters, ¿no? Mientras Fox a este se le ve muy triste, ¿no? No, triste, ¿cuál triste? Nada más ahí mi Fox con su librito siempre. Y se creía que éramos amigos. ¿Qué librito? Si está jugando, ¿qué está jugando ahí? No sé, ahí está, mira, un juego de bolas. ¿Está jugando con unas bolas? Sí, bastante. Se ve que le encanta. En el teléfono. Que le encanta ese Alan que está usando su granada para llevarse una kill y nada. Que también es una granada en forma de bola. Esa granada de fragmentación no consigue nada más. Vemos a Brave. Está intimidado por las jugadas de estos muchachos de Ateris. Fox ya mejor toma asiento porque no puede con tanta emoción. Mientras tanto, tenemos al equipo de Ateris desde afuera lastimando a Rubis. Lo dejaron en muy poquita vida. Otra bola voladora que no conecta con nadie. Lo que sí conecta es Irving sobre Kev. Y lo están gileando. Ahí vemos al Dock haciendo su trabajo bastante, bastante bien. Gileando a sus compañeros que están exactamente encerrados. Pero bajaron a Rubis intercambiado gracias a Tencek. Que se lleva la vida de Alan Debs. Tres contra cuatro. A ver qué más pueden hacer, Raves. Raps se llevó a Gabo. Cuatro contra dos. Se le complica a Ateris. Está dejando ir ronda tras ronda. Y lo revivieron también. A ver si se asoman por aquí. Cuatro contra dos. Ya suena la alarma. Hizo un ruidazo. Están enterados los chicos de Met. De por dónde venía. Wicho. Lo bajaron. Y Lua tendría que hacer algo heroico. Heroico. Vamos a ver si Lua intenta sacar alguna kill. Intenta también hacer tiempo para el equipo de Ateris. No. No. Ni siquiera me dejó terminar. Ronda número cinco. Esto es para Met. Tres a dos. Ateris aspira el empate. Mientras que Met podría llevarse una gran ventaja hacia la segunda mitad de este mapa. A pesar de que es el mapa del equipo de Met. Es un. No, es el equipo. Sí es el equipo de Met, ¿no? No sé. Pues, o sea, tú dirás, papito. Es que se me fue. No sé de qué estás hablando. Se me está olvidando si el equipo es su mapa, pero por eso estoy tratando de. Ah, este es el mapa de Ateris. Es el mapa de Ateris, por eso es a lo que voy. Entonces, a pesar de que es el mapa de Ateris, se está viendo complicado para ellos. Porque estábamos hablando de que Ateris se ve más fuerte en el momento de su ataque en mapas pasados. Y hoy se vieron más fuertes en la defensa. Claro. Y no sé qué está pasando con ellos. Entonces, están cayendo. Ni siquiera los jugadores tratan de meterse al sitio. Ahí vemos el uso del Doh, que trataba. Sí lo tiraban y le bajaban un poco de vida al operador que estaba encerrado. Pero Doh que estaba dándole vida para tratar de que se recuperaran. Dejaron ahí a Mossy tirado en el hatch. Y, bueno, lo reviven bastante, bastante bien. Le pegó su inyección. Sí, o sea, es lo que no estoy entendiendo. Ateris estaba jugando bastante bien los ataques en sus mapas pasados. Y ahorita, no sé, siento que le está fallando bastante. Pues Met lo está haciendo muy bien. Met se defiende. Met es un buen equipo que está defendiéndose en contra de Ateris. No quieren que los blanqueen como en el mapa anterior. Y en esta ocasión se han puesto las pilas y están defendiendo de buena manera. Sí, están jugando. Sí, no, sí, se nota. O sea, la verdad, se nota a comparación del mapa pasado. Que están jugando bastante bien. Están jugando en equipo. Están haciendo la ayuda pertinente para que no mueran sus aliados. Tratando de hacer algún refrag rápido para que al momento que se muera uno, rápido se muere el siguiente. Eso es a lo que me refiero. Estoy viendo en este mapa más compactado el equipo de Met. A pesar de que el mapa es de Ateris. Sí. Pues ya veremos. Tal vez Ateris su fortaleza será en la defensa en este mapa de Villa. ¡Oh! Ahí está. Porque en el ataque, Hydre se acaba de llevar ese asesinato con el C4. Otro. Esa información de Pulse. Otro más Tensec. Acabando con Lua. Esto pinta un 4-2 para el cambio de roles. Y Ateris está soltando lo que podría ser una victoria total. Así es. Y en el caso de que Met se le llegue a complicar al equipo de Ateris, se van a llevar este mapa. Y nos vamos a ir a otra repartida de puntos. Mira, nada más lo deja pasar ahí. Viene corriendo como si nada. Witcha se lleva la primera bajada. Hydre le da headshot. Y otra vez con esa escopeta el compañero que va a hacer bastante, bastante daño. Tres contra cuatro. Ateris podría buscar empatar. Antes del cambio de roles. Es lo que quieren, es lo que buscan, es lo que sienten en su corazón. Hasta el momento, Met lo viene haciendo muy bien desde la defensa. Todavía falta verlos. Sí, es lo que iba a comentar. En el ataque. Sí, es lo que iba a comentar. Que a lo mejor en este momento Ateris puede que haya estudiado un poco mejor la defensa. Porque el ataque está siendo menos factible. Y eso es lo que vamos a ver en la siguiente ronda cuando ya vayan a defender. Puede que veamos un Ateris más despierto, más compactado. Y en el caso de que Met también haya estudiado este mapa en el ataque. Pues bueno, vamos a ver de qué lado... Másca la iguana. Másca la iguana, exactamente. Así es. Puede ser otra cosa, pero pude haber sido baneado. No, no, no. Gracias. Saludos a la raza del chat. Hay muchas frases así o que... Bueno, Tencek se lleva el asesinato sobre Kev. Cuatro contra dos. Wicho con el intercambio. Cuatro... Tres contra dos. Y ahora es un tres contra uno. ¿Cómo se emparejó todo? Asesinato triple de Wicho. Dos contra uno. Ahí tiene un hombre. Acá tiene otro. Pero, pero, pero... Lo agarran corriendo, mi hermano. ¿A dónde ibas? Met. Met, con una ventaja bastante amplia para el cambio de roles. Ya llevamos bastantes rondas, bastante complicado para el equipo de Ateris. Vamos a ver ahora sí la defensa que bien decíamos hace unos minutos. Si el equipo de Met trata de ser más fuerte y llevarse estas últimas rondas, que son solamente tres para llevarse la victoria y un puntito para su casa. O Ateris despierta y saca todo ese veneno, toda esa ponzoña y los deja en esta cuarta ronda y sin más. Pues ya veremos. Ahí hace falta que le den una buena sacudida a esa serpiente. Uy, uy, uy. No, ustedes ahí en casita que apoyan a Ateris, envíenle su energía, si es que buscan levantar. Si no, pues no lo hagan. Y si apoyan a Met, pues celebren, celebren esta buena ronda que tuvieron, esta buena primera mitad para el equipo de México Esports Team, un equipo mexicano en este campeonato mexicano. Exactamente, mira, ahí vemos la tabla de puntos. Ay, ya no la veo. Bueno, ahí vemos la tabla de puntos que están jugando bastante, bastante bien todos los jugadores. Vemos a Hyder, a Raps con ocho kills, que Raps estaba jugando un poquito mal en su primer mapa. Vemos ahí a Irving también en el puesto medio, que también ya está despertando bastante bien. Y Rubis, que estaba, pues bueno. Tiene salud. Tiene salud, está fuerte, si lo viste, estaba fuerte y tatuado, entonces es lo que fue. Ah, ese sé. Sí, era el que pone el chico. Pero bueno, ahorita no están imponiendo absolutamente nada en la partida, pero vamos a esperar, porque todavía puede ser su debut. No sabemos si con un C4 vaya a matar a todo el equipo, no sé. Ok. A lo mejor y vio tu stream y dijo, bueno, algo aprendido ahí, ¿no? Puede ser, puede ser que esté inspirado y veremos si puede hacer algo significativo. Rubis aquí con ese capitão, a ver qué es lo que puede hacer. Por lo pronto lleva cero asesinatos. No mucho mejor el equipo de Ateris, ¿no? Con Lua, que la semana pasada también nos faltó ahí Lua, cero ocho, iba en algún punto. Sí. Alan tampoco ha sido su serie, ¿no? Incluso en las donde ganan 7-2, pues también están matando una y otra y otra vez. Cuidado con esto, aparece Raps, ya se llevó a Lua desde el ataque. Empieza a activar Mett. Mientras que Ateris todavía no demuestra. Tensek soltó un poquito el escudo y ya lo bajó Huichu. Pero se encuentra Gabo en el pasillo. Irving 4 contra 3. Ventaja para nadie. 3 a 3 en este momento. Ateris empieza a levantar esa Landerf de la mano de Alan. Buscan la victoria. Solamente queda Rubis con cero asesinatos. Y Raps con 9. Rubis es tu momento, papi. A ver si ahora sí haces algo. 3 contra 2 en esta situación. Ateris quiere llegar a las 3 victorias y tener chance de empatar. Raps. Raps con el asesinato, pero Huichu con el intercambio. Rubis, Rubis, Rubis. A ver si hace el clutch. A ver si hace algo por aquí. Cero asesinatos para Rubis. Dos objetivos posibles. Un minuto y medio todavía para recoger ese Sedax. Va a sacar aquí el arco con los humos. A ver si con esto le tiran la granada. Se colocó en una buena posición. Pero es Kev que lo sienta a Ateris. Victoria en ronda número 7. 3 a 4. Vi muy bien por la parte del ataque. Ese montaña lo hizo bastante, bastante bien. Se llevaron una bajita al inicio. Que fue bastante fresca para el equipo. Lo que no entiendo todavía es por qué Rubis no está jugando de una manera un poco más agresiva. Entiendo que sea este el capitão que trate de evitar esa visión del equipo defensor con los humos. Vamos a tarde también a hacer un push con esos fuegos que tiene en su habilidad. Pero si te das cuenta muere Raps que se mete rusheando a matar al que está reforzando. Después pasan a la cámara de capitão y capitão sigue en la ventana en la parte de afuera. Viene una gridlock para el equipo de Met. ¿Qué es lo que buscan con esa persona? Lo que es Heidre e Irving se van a tratar de encargar de quitar esas rotaciones. Se van a enfocar nada más en tratar de pushar el objetivo y dejar por fuera lo que es el rumeo en el caso de que lo vayan a hacer. También si te das cuenta traen un yacal para tratar de buscar a esa persona que esté afectándoles un poco al momento de rumear. Pero bueno principalmente esa gridlock con su habilidad que lanza unos pinchos puede cortar tres rotaciones bastante grandes. Y junto con esa habilidad que tiene Heidre en su nómad los chiclosos. Los famosos chiclosos para que salgan volando por los aires. El chicloso asesino puede hacer presencia en esta ronda número 8. Ateris 3, Met 4. Una situación difícil para las serpientes que ganaron 7-2 el primer mapa. Y para llevarse una victoria total tendrían que remontar y ganar esta serie. Este es el mapa que elige Ateris. Así que desde la defensa veremos si pueden llevarse la serie. Mira nada más acabo de ver ese skin que trae Lua y creo que es un skin legendario. Digo no tiene nada relevante obviamente aquí. Pero es que como también yo juego me encanta de repente ver algún skin que no tenga la suerte yo y no me salgo. Pero bueno ahí vemos a Lua en el rumeo con Pulse. Tratando también de dar información en la parte inferior. Metiéndose sin ningún problema al sitio y tratando de checar esas huellas. Y si no Malvin estaba pegado a un defensor. Y no lo vieron. Sí, sí, sí. A ver. Ahí tiene alguien cerca. Ahí está. Finalmente, finalmente Zalan. Quien revienta a Tensek. El equipo naranja de Met. Están buscando desde el ataque. Ganar tres rondas más. Ateris tendría que ganar cuatro al hilo. Para llevarse los tres puntitos esta semana. Ahí aparece. Uy, chicloso. Aparece Lua en la pantalla de Rubis y se lo llevan. Cuatro a cuatro. La situación está pareja. Nada para nadie todavía. Ateris en muchos problemas. Met jugando cada vez mejor. Ahí vemos a Wecho que está rumiando en mi biblioteca. Y Nae se da cuenta que está exactamente atrás de ellos. Todo el equipo atacante está jugando verticalmente. Tratando de aventar granadas en la parte inferior. Para tratar de quitar a las personas. Pero bueno. Wecho se debe de encargar de llevarse a todos estos personajes. Por la parte de atrás. Haciendo de lo suyo exactamente. Un rumeo bastante silencioso. Para tratar de hacerlo también de una manera tranquila. Y no perjudicarlos. Y sigue escondido literal. Sigue escondido en la parte de abajo de biblioteca. Teniendo a Hydre enfrente. Pero obviamente atrás de una pared. Todavía no se anima Met a pisar el acelerador. Y meterse con todo. Hacia la zona que defiende a Teris. Las serpientes tranquilas. Siendo pacientes. Esperando a su presa. Cuidado que ahora sí viene Met. 50 segundos en el reloj. Es todavía mucho tiempo. Para que busquen plantar. Mira nada más. Como bien decía. Ahí está Wecho esperando el pulseo de la Nomad. Ya lo dronearon lamentable. Tendrá que retroceder un poco al sitio. Y bueno. Ahora vamos a ver todos los operadores defensores en el sitio. Tratando de evitar de este push tan agresivo. Que están teniendo el equipo de Met. Y bueno. Mira nada más. Hasta le quema la cintura. Cuidado aquí. Que Raps está buscando matar a alguien a través de ese hueco. Que ha colocado en la pared. Va a ser muy difícil. 14 segundos. Ahora sí tiene que ir con todo el equipo de Met. Raps se acaba de llevar a Gabo. Es un hombre importante para Teris. Le explotó en la cara al pobre de Irving. Raps con el intercambio. Tres contra. No bueno. Dos contra uno. Triple para Alan. Raps que quiere plantar. Lo va a conseguir. A ver cómo le hace a Teris para defender. Es Met. Con un asesinato de Raps. Otro de Rubis. Se empiezan a despegar. Se le acaba el sueño a Teris. Un pucheo agresivo por parte de Met al final. En los últimos 20 segundos que vimos. Todo el equipo se intentó meter por Astro. Ya que el que se metió por la puerta principal. Murió quemado por ese escudo de Goyo. Muy lamentable. Pero bueno. El push que hicieron agresivamente. Por la parte de Astro logró llegar al plant. Plantaron correctamente. Y mira nada más. Ocho y media. Tempranito. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Pues mira nada más. Cinco para Met. Dos rondas más. Y se llevarían el empate. Tendría que despertar bastante. Cuatro rondas tiene que ser, ¿no? Sí. Tienen que hacerlo de ya o ya. Y no se puede, creo. Tendrían que empatar los chicos de... De Teris. De Teris, básicamente. Complicado. Mira nada más. Van a hacer el mismo uso de los operadores. Se van a evitar ese push. Ese rumeo agresivo del Jägger. Que estuvo... Estuvo bien. Pero se tardó demasiado ese bicho. Al tratar de quitar a la Nomad que estaba en la parte inferior. Se tardó demasiado. Y mira nada más. Raps despertó bastante bien ahora con ese Maverick. Que estaba ocupando Hydra en la partida pasada. Con 13 bajitas. Nada más ahí te dejo. Si Teris pierde esta ronda. Ya nada más aspiran a empatar. A empatar. Y ahora sí. Teris está contra las cuerdas. La fanaticada de Teris está, pero llorando en este momento. Está sufriendo. En Monterrey la situación es triste. Mientras tanto... Está viviendo. Está viviendo aquí. Aquí lo más seguro es que está viviendo. Ah, no sé si está viviendo aquí. Pero está complicada la situación para Teris. Es lo que estaba diciendo. Y bueno, sufre, sufre. El equipo de Teris siempre hacen sufrir a la fanaticada. Es difícil, ¿no? Que se lleven así una victoria holgada, ¿no? Siempre tiene que ser sufrido para Teris. Y en esta ocasión, Met en el mapa de Teris los está dominando. Les está devolviendo el favor. Dos rondas más y Met consiguen entonces el empate. Así es, ahora sí vemos un ataque más sólido por parte de Met. Tratando de evitarse ese push por la parte de abajo. Dejando solamente a Hydre poniendo esos airjabs para evitar que les vayan a aventar algún C4. C4s que, bueno, no tenemos tantos en esta ronda como la pasada. Solamente tenemos dos por parte de Goyo y de Mute. Pero bueno, los atacantes se van a enfocar solamente en cubrir lo que son el pasillo de baño con esas trampas de gridlock. Y mira nada más, ahí está Hydre, Hydre, Hydre cubriendo la parte de abajo para que no les hagan ningún daño absoluto y enfocarse solamente en el pusheo vertical. Digo horizontal, perdón, ya me estoy yendo por otro lado. Paralelo, ahí está entonces Ateris que si pierde en esta ronda solamente aspira a empatar y llevarse una victoria parcial. Si Met gana aquí se pone a una ronda del empate. Entonces es una situación crítica para los dos equipos. Sí, bastante crítica. Pero bueno, todavía tienen la oportunidad los dos equipos de llevarse el mapa y no se da cuenta exacto. ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Ah, se desesperó por ahí Irving! Quiso hacer el pre-fire, ¿no? El pre-shoteo. El segundo más, se lo lleva, ¿eh? Y poquita de paciencia y se hubiera llevado ahí un buen, buen asesinato. Y el que perdona pierde. El que perdona pierde y el que está perdiendo bastante tiempo es ese Maverick. Ya pasaron casi tres minutos y no han abierto la pared para hacer ese push. Mira esa granada nada más que van a intentar acomodar. Que no, me hizo el fake. Me hizo el fake. No van a hacer absolutamente nada con eso. 30 segundos tiene Met para forzar este ataque. Va a ser difícil contra un equipo como Ateris. Tienen que activarse sí o sí. 25 segundos y Met todavía no hace nada. A ver si les alcanza. Es cada vez menos tiempo. 20, 19, 18. Y Met con mucha paciencia. Ya bajaron a Irving. Se lo encuentra Alan que se había cansado. Kev también es derribado. Heidre se lleva a Kev. Tensek, Alúa, Rubis a Alan. Y es un intercambio. Dos contra dos. Heidre está plantando. Le queda un segundo, pero lo va a conseguir. ¡No! El C4 fenomenal de Gabo. MVP acaba de salvarle la ronda a Ateris. Todavía tienen oportunidad. Este C4 clave, 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 clave para poder sacar esta ronda. Exactamente ese escudo cubriéndolo de algún Prefire que le fueran a acomodar. Pero bueno, ronda para el equipo de Ateris bastante bien. A pesar de que Met se metió otra vez agresivamente por la puerta de baños hacia Astronomía. Queriendo meterse también por rotación y plantar. Pero bueno, no pudieron. Pero a lo que me refiero es eso, ¿no? El Maverick tardó un año en querer abrir esa pared. Y nunca la abrió. Met en general, ¿no? Tardaron muchísimo. Empujaron ya cuando faltaban unos segundos. Y no quemaron mucha de la utilidad que tenía Ateris. Ateris, ¿no? Es que estaban enfocados en esa pared. Esa pared de Maverick literalmente nada más es... ¿Ves las paredes? Son dos paredes, ¿no? Bueno, en este caso son tres. Pero te enfocas solamente en dos. Haces una línea en la parte superior, una línea en la parte inferior. Y se quita la pared de metal. Y nada más con un impacto, abres. Y ya. Pero se tardaron. Tú te preguntas, ¿qué hicieron? ¿Cómo se pudieron tardar tanto en hacer dos simples líneas? Pues habrá que hablarlo con ellos, ¿no? Pues vas a hablar con ellos. Tal vez en la entrevista. Ah, exactamente. En la entrevista. Déjame apunto esa pregunta. Ahí tienes chance de hacer alguna pregunta. Pero bien decimos. Él que perdona, pierde. Y puede que esta ronda se la vaya a llevar Ateris y los vayan a alcanzar. Ah, no bueno. Y no sabemos, no sabemos. Igual Ateris contra las cuerdas, ¿no? O sea, cada ronda es un sufrimiento. Porque están completamente contra las cuerdas. Si pierden aquí, solo aspiran al empate. Tienen que ganar tres rondas al hilo los chicos de Ateris si buscan conseguir esos tres puntos. Va a ser difícil por la forma en la que ha estado jugando Met, pero no es imposible. Con dos juegos más que gana Ateris se llevan el empate. Tres más significa tres puntos para ellos. Met, solamente dos jueguitos más. Con eso empatan la serie. Y ahí está Tensek complicándole la vida a Ateris y su fanática Dagabo. Ya cayó y era uno de los importantes, sino que el más importante en este momento. Lua va a tener que levantar si quiere que su equipo tenga chances de llevarse los tres puntos. La gente de Met va a estar tratando de quitar a la persona encargada de cubrir en el ángulo de 90 grados en el pasillo. Ahí con el compañero Hydre, rapeleando también. Vemos a Kev que en vez de cubrir 90 se rotó rápidamente a las escaleras principales. Y pues bueno, tienen toda esta zona para poder abrir con el termita. Exactamente, ahí está el Irving con el termita. Y bueno, van a encargarse un poquito, tratar también de quitar esas rotaciones con Hydre. Ya no vemos ahora el uso de Gridlock, que a lo mejor puede perjudicarles al momento de que algún jugador que esté rumiando, como Kev, les puede llegar por la parte de atrás. Le pasan por la derecha a Lua. Está en un ángulo, ahí ve los pesitos de uno. Lo deja pasar. A ver si pueden hacer algo más. También Met sabe dónde está el jugador de Ateris. Un minuto todavía para que Met pueda hacer... Que Ateris pierda esos tres puntos. Si aquí gana Met, deja sin chances a Ateris de llevarse una victoria total. Complicado, complicado lo que está haciendo el equipo de Ateris al momento de defender. Tienen un operador menos, pero tienen exactamente un minuto para poder salvar esta ronda e irse al empate junto con Met. Bueno, ahí vemos a Irving un poquito aventando flashes, preparándose también para el plante. Y nadie les va a hacer absolutamente nada para meterse al sitio. Mira, nada más están preparando tres operadores. Raps, Tensek e Irving ya se meten a plantar. Está gratis el sitio. Irving está plantando y lo va a conseguir. Aparece el Lua que se llevó a Tensek 4 a 4. A ver qué pasa. Se muere. No pudo. El humo del Smoke. Alan Derp. Asesinato. Doble 4 a 2. Buena defensa. Desaparecía que tenían gratis ese sitio, pero con el Smoke lo protegieron muy bien. Está tan complicado, tan complicado ahora poder sacar la ronda con esos dos operadores. Pero bueno, tienen que jugar con el tiempo. Los equipos defensores se meten con esa kill Raps tratando de salvar la ronda algunas kills. Y bueno, queda el 3 contra 1. Demasiado complicado durante 5 segundos. 4 segundos. Sí, se va a acabar. No, no, se va a acabar. Se va a acabar esto. Muy difícil. Ateris empata la situación en la ronda. Número 10, Ateris a 2 de la victoria. Met a 2 de la victoria. Y ahora sí, un empate y un gran alcance por parte del equipo de Ateris jugando bastante bien en esa defensa. Si te das cuenta, el humo que hizo ese Smoke, bastante, bastante daño. Y no cubrieron al termita para poder evitar eso. O a lo mejor no cubrirlo, tratar de cambiar de posición. Ya mataron a mi termita al plante. Bueno, ahora voy yo a tratar de hacerlo. Ya que está literalmente regalada la bomba. Porque no había nadie. El que pierda aquí... Soy yo. No, el que pierda aquí ya no tiene chances. Lo único que aspira es el empate. Es una situación más que cardíaca. Para los fans de los dos equipos. Sabemos, Ateris, pues uno de los equipos más populares. Met también. Con una gran fanaticada detrás de ellos. Pues esperando, ¿no? A ver el resultado de esta ronda. Ronda número 11. 5 a 5. Y la situación se ve compleja para los dos equipos. Tiene mucha presión de los dos lados. Sí, tiene bastante presión. Pero creo que un poquito de más presión es el equipo de Ateris. Ya que sacaron un mapa. Y están, yo creo, aspirando a llevarse este segundo. Para poder tener todos los puntos en su totalidad. Digo, les conviene bastante. Como bien mencionaba el día de ayer. Que no se me entendía. Como siempre, mis matemáticas complicadas. Como jugador, ¿qué haces en esta situación? 5 a 5. ¿Quieres los tres puntos? ¿Lo piensas o no lo piensas? Sí, claramente lo piensas. Son puntos que, a pesar de que muchos de los jugadores. Y ojo, lo digo, ¿eh? Muchos jugadores dicen que no importa. Que porque va empezando esto. Y apenas son los primeros partidos. No, no, no. Aquí cualquier partido es importante. O ganas o ganas. No hay otra opción. Es importante siempre llevarte los primeros puntos. Porque eso mismo. Los equipos como Ateris. En el caso de que se lleve la victoria completa. Se va a posicionar hasta arriba de la tabla. Y ahora sí, a ver. ¿No que no era tan importante? Claro. Y tú, a lo mejor, que no llevas ningún punto. Te va a perjudicar. Te va a perjudicar tanto que tendrás que ganarle. Literalmente a dos o tres equipos. En su totalidad. Para poder alcanzarlos. Ese es exactamente lo que. A lo mejor un error. Pensar en que no pasa nada. Apenas vamos empezando. No, no. Tienen que jugar bastante bien. Ahorita mismo. Lua con ese pulso. Andaba buscando gente. Pero es Hydra. Hydra que ha jugado muy bien. Durante todas las series. Se llevó a Alan Derf. Uno de los importantes. Para este equipo de Ateris. Ateris responde. ¡Oto! Con el doble. Cuatro a tres. Pone a Ateris en una situación favorable. La fanaticada se emociona. Gabo quiere que le aumenten el sueldo. Porque ha jugado de una manera fenomenal. Así es Gabo. Tratando de salvar esas dos kills. Lua queda un poquito tocado. Y también es un poquito de su examen. Mira nada más el C4. Se lo va a acomodar en la cara. Y en la cara. ¡Otro! ¡Qué tremendo C4 sobre Rubis! ¡Cuatro a dos! Ateris. Se va a poner a punto de partida. Wicho aparece con el doble. Ateris. Ronda once. ¡Punto de partida! ¡El bicho! Diría por ahí. El bicho. Dos kills. Y las últimas para poder salvar esta ronda. Es C4 que se lo acomodaron por la cara también. Gran error. Pero Gabo aprovechó bastante bien ahí el uso de Mossy. Haciendo un flick muy rápido para tratar de llevarse a esos dos operadores que intentaban hacerle daño por la puerta principal de cocina. Y bueno. Ronda seis ganada para Ateris. Y ahora sí el equipo que necesita llevarse una ronda para empatar este mapa es el equipo de MET que tenía absolutamente todo ganado. Y el que perdona pierde. El que perdona pierde lo dijimos hace unas rondas. Y ayer también. Ayer también. Hay que aprenderlo. Lo decían nuestros ancestros. Y lo repetimos nosotros porque se sabe, se sabe. El que perdona pierde. Y bueno. Veremos quién perdona en esta última ronda. Si gana MET, empatan, se dividen puntos. Si gana Ateris, imagínate qué cruz azuleada si Ateris no gana esta ronda. Ya la maldición sería ya de risa. No que les esté echando la sal. Pero sería tristísimo que se les vaya esos tres puntos. Sí, sí, sí. Porque la tienen de ganar desde hace bastantes rondas. Tuvieron alrededor de tres rondas fácil para poder llevarse la victoria. Cerrar un mapa complicado porque es el mapa de Ateris. Pero están fallando bastante, bastante. Anímicamente puede que el equipo esté cayendo poco a poco. Y lo estamos notando bastante, bastante. Con las jugadas y con el push que están intentando lograr. Pero bueno. Última ronda. El equipo de Ateris les toca defender. Y ahora sí. Vamos a ver de qué lado masca la iguana. De qué cuero salen más correos. Exactamente. ¿Qué otros? No. ¿Qué dijo? No, 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 no. Ok. Muy bien. Pues estamos atentos. Si Ateris gana se llevan tres puntos. Si Met gana nos dividimos los puntos. En esta situación tan compleja en la que se han metido ambos equipos. Un gran trabajo de Met. A pesar de que salieron 7-2 en el primer mapa. Jugaron bien. O sea, se llevaron sobre todo Hydre. Lo hizo muy bien. Pero pues la cosa ha estado muy difícil. Hay algunos miembros de Ateris que simplemente no despiertan. No veo a Lua muy bajo siempre en cuanto a asesinatos. No se ha encontrado todavía. Se voltean. Evitan la flash. Y ahora sí. Ahí viene Met. Viene un pucheo bastante complicado para el equipo atacante. Tratando de quitar esos goyos también para que no les hagan daño. Como unas rondas anteriores que quemaron a una operadora en esa puerta. Pero bueno. Están dando de su ciempecito para poder hacer el push. Queda solamente un minuto y medio. Y van a destruir al siguiente goyo. No, no puede. Lo acaban de inhibir con ese E10. Y mucho daño de ese smoke a Irving. Que intenta abrir. Y lo va a lograr. No se dan cuenta. Cuidado. 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 Tiene que retroceder el equipo de Terri. Casi, casi, casi. Pero todavía no pasa nada. Un minuto 24. Si gana Terri se lleva tres puntos. Met está buscando empatar. A ver cómo les va. Está haciendo la estrategia de poner la carga de termita en esa zona. De la gente que a lo mejor no sabe. Al momento de hacer ese ángulo con el Sledge. Esa apertura con el martillo. Al momento de que... ¡No! No puede ser. Uy, 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 uy. Y se casi se muere. Bueno, esa apertura es para poder poner la carga de termita. Y así no te la inhiban desde un impacto o algún C4. Es exactamente eso. Para que te cubra lo que es la carga. Pero bueno. Mira nada más. Les acaba de posicionar. Cuidado. Y tienen la apertura. Quedan 45 segundos. 5 contra 5. Le pegaron fuerte a Lua. Tensek por ahí que se ha aventado una granada encima. Y casi se le iba a eso. Casi, casi, casi. Ahí va. No pasa absolutamente nada. Lua bajito de vida. Irving también un poco tocado. La situación está muy pareja. 26 segundos. Le quedan en el reloj. Met tiene que actuar. Es ahora o nunca. Cuidado ahí con la lesión. ¡Ay! Suelta el Sedax. Irving. No se pudo meter como quería. 12 segundos. Tienen que rushear. Esta es la oportunidad que buscaba Ateris. Que quiere los 3 puntos. Pero Rubis le dice que no a Wicho. Ya lo sentaron. Hydra aparece encima de Gabo. Consigue plantar. Rav se lleva uno. Hydra se lleva otro. Alan Derf está a punto de caer. 2 contra 4. 2 contra 4. Ateris en una situación compleja. Se le va a ir la liebre. No quieren que les vuelva a pasar la cruz azuleada. Van a soltar esos 3 puntos. Y aquí cae Alan. 1 contra 4. La cosa pintaba bien. Pero empezó a caer a Teris. Teris suelta la victoria a Teris. Met victoria ronda 12. Empatan la partida. Complicadísimo lo que acabamos de ver en esta última ronda. Se acaban de llevar el empate. Que duele, duele demasiado al momento de hacer unas jugadas como esta. El error principal es que nadie estaba cubriendo la bomba principal. Solamente una cámara de maestro fue la que hizo derribar el primer plante. Y luego luego se metió su compañero a lograr hacerlo. Pero era exactamente solamente eso. Una cámara. No había más. Tuvieron algunas oportunidades por ahí. Pero no la supieron aprovechar los muchachos de a Teris. Simplemente lo soltaron. Se les fue de las manos. Y bueno, nuevamente a Teris a punto de ganar. Se les fue. Pues vamos ahora con Fox para que nos dé un poco más de análisis. Híjole, pues fue una victoria parcial para el equipo de Azeis. Sin embargo, dolorosa. No venían en el comeback. Nada más les faltaba una ronda para poder obtener los tres puntos. Esa última ronda les valía a Teris un punto completo. La dejaron ir. Pero bueno, vamos a ver las jugadas Corsair de esta partida. Que estuvo muy, muy buena en contra del equipo de Met. Enfrentándose a Teris. Estuvo muy cerrado. Yo creo que Met tuvo todo lo necesario para poder llevarse este mapa y repartir puntos con el equipo de Azeis. Pero hubo una seguidilla de errores al momento de atacar cuando tenían ventaja de 5 a 3 sobre las serpientes en donde no puedes permitirte esto. No tienes derecho a llevarte un punto si tienes estos errores tan malos al momento de buscar el mapa. El equipo de Azeis que se pone buzo. Ahí los estaban madrugando durante la primera mitad del mapa. Logran recuperarse. Obviamente esto debido a las concesiones que hace el equipo de Met. Después se ponen a punto de partida y ocurre lo mismo. Pero del otro lado, ¿no? Errores por parte de Ateris. Un buen planteamiento esporádico por parte de Met que llegaba a veces, a veces no llegaba. Heidre que estaba ahí, a veces no estaba. Entonces se complicó. ¿Hubo un cambio? Sí, sí que lo hubo. El equipo de Met dio la vuelta a la página. No fue una derrota aplastante. No, no lo fue. Sin embargo, a mí me gustaría ver más constancia de estos equipos. O sea, ya se demostraron que sí lo pueden hacer. El equipo de Met sabe que lo puede hacer. Sin embargo, creo que hay puntos, hay momentos en los mapas, en las series, donde ellos no están creyendo en sí mismos. Al menos eso es lo que parece. Y, bueno, pues están permitiendo caer en estos mapas, en estos enfrentamientos. Y, bueno, están obligados a salir a contracorriente y nada más pelear un empate. Hoy otra vez se les niega la victoria. Tuvieron doble jornada. No consiguen sumar puntos. El equipo de Met se empieza a complicar porque me parece que empataría con Timbers, que también tuvieron un empate el día de hoy. Y es por ello que podrían tener problemas para el resto del campeonato. Lo mencionó Brave, ¿no? Sí, está bien que estemos empezando, que sea apenas la segunda semana. Algunos equipos tienen tres partidas, otros tienen dos. Pero no puedes permitirte dejar ir puntos importantes, puntos posibles que pudiste haber tomado. Porque al final de cuentas, conforme vaya avanzando la tabla, van a caer. Recordemos que esta primera etapa del campeonato mexicano, solamente con quedar en primero y en segundo lugar, te va a dar puntos directos para poder clasificar a Major y a Invitational. Y esto me parece que no lo están viendo los equipos y no se están dando las opciones para hacerlo. Más constancia para los equipos, más esfuerzo a lo largo de los mapas, estudiar mejor las selecciones de los rivales. Obviamente posibles selecciones y demás. Pero no me está gustando esto que juego bien un mapa, juego mal el otro, ¿no? Y pues reparto puntos. Todo muy fácil, todo muy lindo. No creo que esa sea la respuesta para los equipos mexicanos. Ya se demostraron que hay formas buenas para ganar. Que se demuestren, ¿no? Que realmente sea así en las últimas rondas de los mapas, es donde se define quién es el mejor equipo. Y no porque cometes errores a lo largo de la serie, es que empiezas a perder cosas, ¿no? Bueno, muchachos, yo soy Foxtrot, estuve aquí con ustedes en el análisis. Vamos con el equipo de casters aquí en la mesa. Sky Shock Brave, terminemos con esta serie. Muchísimas gracias, Fox. Pues nosotros seguimos impactados, ¿no? La gente está enardecida. Mi queridísimo Brave, después de que a Teris, como decía un gran hombre, la tenía. Era suya y pues al final se la dejaron ir, ¿no? Así no tuvieron chance de ganar. Eran tres puntos que tenían ahí que se terminan dividiendo con el equipo de México Esports Team. Sí, les va a costar bastante, bastante. Pero mira nada más, tenemos la llamada con Gabo. Gabo, el hombre de la hora, el hombre del momento. Gabo, Gabo, ¿cómo estamos, Gabo? ¿Cómo te fue, Gabo? Excelentes jugadas, muy bien hecho. Chulada, chulada, hulalá, como dicen por ahí. Pero al final, ¿qué pasó? La última ronda, 6 a 6. Sí, no pudimos parar el plant. La neta es que ese ataque lo tienen muy, muy bien. O sea, vieron que batallamos varias veces en ese site. Entonces, pues ni modo, nos despistamos un poquito, no pudimos parar el plant. Salió el empate. La verdad yo pienso que debería de haber un tiempo extra, deberían de haber empates. Porque pues nunca podemos saber quién es mejor en Villa, ¿no? Se quedó en 6-6 y ya, no sabemos nada. Pero, pero bueno, así. El primer mapa, ¿cuál crees tú que fue la clave para hacer ese 7 a 2? 7 a 1. 7 a 2. 7 a 2. ¿Cuál fue? Que obviamente la diferencia de este mapa, que fue Villa, ¿cuál crees tú fue que lo benefició? ¿En su ataque o en su defensa? En club, yo la verdad pienso que, pues, Wicho es la clave. ¡El Wicho! Pues ustedes vieron lo que hizo Wicho en club, siempre lo hace. Es muy bueno. Tuvo muy buen mapa y ya, yo la verdad en club juego un poquito más support. Y es un mapa que personalmente no, pienso que no se me da bien. Entonces, tengo muy buenos teammates y pues salió el resultado que queríamos. Oye, y complicado ahí el tema de los tres puntos que se les escapan. ¿Qué crees que es lo que les hizo falta en ese segundo mapa? Tal vez un poquito más de colaboración o algunos skills que simplemente no se dieron. ¿Qué fue lo que ocurrió? Es un error de comunicación. Pensábamos que si nos llegaban a plantar ahí, lo podíamos parar. Y no pudimos, perdimos la información del site cuando rompieron el IvoLive. Y entre tanto callout, no escuchamos cuando se dio el callout de que habían roto un IvoLive. Entonces, perdimos info del site, no nos dimos cuenta, nos plantaron. Cuando escuchamos era muy tarde y no pudimos denegarlo. Sí, claro, es lo que yo le mencionaba aquí a Sky, que al momento de ustedes defender ese sitio, lo único que yo vi fue la cámara de maestro que exactamente lograron derribar al operador que estaba plantando. Y al momento que destruyen esa cámara, obviamente plantan, lo logran y nadie se movió para tratar de derribar a los que estaban plantando después. Y fue por eso que se llevaron esa ronda. Pero bueno, sí es como dices, falta de información que les costó esta victoria completa. Sí. Pero bueno, algo que le quieras decir a los fans que estuvieron al pendiente ahí en el chat, tanto que andaban apoyando, algo que les quieras decir. Pues que muchas gracias, pues sin ustedes yo creo que no, podríamos menos todavía, pero no serían empates. Oye, un mensaje para el patrón ahí, algo que le quieras decir. Que lo quiero mucho, le mando un abrazo y espero mi coca sin gas por ese clutch de club, que yo sé que me la van a dar. Y bien jugado para Met, son unas bestias todos. Muy bien, pues muchísimas gracias Gabo, nos estamos despidiendo. Cuídate Gabo. Sale, gracias a ustedes. Me lo cortaron, pero bueno, ahí está el buen Gabo con los comentarios. Le pedí un comentario para el patrón, no un, bueno, pero ahí está. Le di un buen comentario. Le di un buen comentario. Qué comentario. Muy bien, pues ahí está el buen Gabo a Teris. Pues ni modo, no se pudo en esta ocasión. Excelentemente bien hecho por parte del equipo de Met. Todavía nos falta ver por ahí la entrevista, si es que tenemos entrevista con algún jugador. Yo creo que esta vez vamos a tener lo más seguro al top killer de estas dos partidas. Y puede ser que haya sido Heidre, que jugó bastante, bastante bien. Muy bien, el encuentro ahí con tu amigo Heidre. Hermanazo del alma. Ahorita se va a poner bueno, van a ver ustedes. Claro. Van a ver ustedes. Vamos a seguir aquí a llenar, porque ya veremos a ver si sale aquí la entrevista. Por lo pronto, pues usted se perdió de unas excelentes partidas. Al principio del día tuvimos un juego en donde las chivas, las chivas, ¿cómo salieron las chivas? Empataron, ¿no? Empataron, pero jugaron bien en su mapa. 7-2 y 7-1 las chivas contra Timbers, que pues fue un gran duelo. Y después 7-2 gana Teris el primer mapa. Y pues se van empatados 6-6. Que decía ahí Gabo que ojalá hubiera desempate y no sé qué. Pero bueno, pues son varias semanas, al mejor de dos. Y aparte viene todavía Playoffs. Nosotros tenemos más cobertura, no solamente del campeonato mexicano. Los lunes tenemos Liga Europea, Liga Americana. Los miércoles Liga Europea, Liga Americana. El jueves la Liga Brasilera, junto con la Liga Sudamericana. Los viernes también. El sábado hay Liga Brasileña, el domingo hay Liga Brasileña. Pero el sábado y domingo también a las 5 de la tarde es la Liga Mexicana. Todas las ligas son importantes. Y cada vez rica de car que la Liga Sudamericana va a tener su debut. Este, sí, su debut va a tener su inauguración de nuevo. Porque, pues bueno, cosas que pasan en la vida. Y hay que estar al pendiente de los equipos que también van a estar jugando en Sudamérica. Que va a estar picante, como ellos dicen, picante. Así es, va a estar bueno. Va a estar bueno, no se lo pierda jueves y viernes. Tenemos esos enfrentamientos. Recuerda también los enfrentamientos de Brasil. Brasil y lo que tienen en Norteamérica y en Europa. Sí, exactamente. Ahí los casteos de Ángel, de Fox, también algunos míos. Del castor verde, que es el mapache. No vaya a ver el stream y se me enoja también. ¿Por qué no le gusta el Liga? No, es que así le dice este... Al echado Ángel. Ángel le dice así, pero Alan, este castor... Bueno, este mapache le dice... ¿Cuál Alan, güey? Es que no, así le dice ese burra de él, porque le dice castor. Ah, y le dice Alan al otro. Y le dice Alan también, exactamente. Cosas de Cáceres aquí en el foro y así. Entre ellos, obviamente, yo no me meto. Porque el rato... ¿Qué días vienes tú aquí a Jalá? Yo vengo los días lunes, miércoles, sábado y domingo. Martes, jueves, miércoles... Pongan aquí una camita, ¿no? Sí, ya, si quieren que me quede aquí acostado, aquí atrás o tan... O en el silloncito, mira, está muy a gusto. No, gracias, no, 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 ahí... ¿No? No, está esto, aquí está bien. Tiene buenas almohadas ahí, todo no se ve cómodo, ¿no? No, estoy chiquito, pero no creo caber ahí. Muy bien, pues el día de hoy tuvimos unos enfrentamientos muy interesantes. Estábamos, acabamos de entrevistar a Gabo. No sé si vamos a tener otra entrevista más. Estaría bueno revisar también en cualquier momento la tabla de posiciones para ver dónde queda Ateris, ¿no? Después de esta segunda semana que eran los punteros. Y, pues, gracias al gran desempeño de Infinity, el gran desempeño de Estral también, pues, por ahí están arriba. Exactamente, como bien decía Fox, puede que ahorita Ateris esté posicionado, acompañado junto con Timbers en puntos. Pero, bueno, Infinity yo creo que sigue en el top de la tabla y va a ser complicado en esos momentos para que lo puedan bajar. Pero, bueno, van a tener que esperar exactamente una semana más para ver los siguientes enfrentamientos. Y ahora sí, se viene tupido para todos. Duro y tupido para todos los equipos, porque entraríamos ya semana tres de cinco semanas que son. Después, obviamente, los playoffes, que son las eliminatorias. No se las pierda. Me quedé con las ganas de ver en el hashtag MXR6. ¿Lo que comió? ¿Qué es lo que comió al Capón, no? Pero, pues, bueno, ya se comió un tremendo garrote ahí del equipo de MET. Y que, pues, ¿qué le vamos a hacer? 6 a 6 con ese empate. Pero, bueno, usted mande todos sus comentarios al hashtag MXR6. Nos puede seguir también en arroba Rainbow Six Latam. En todas las redes sociales. ¿Qué es Foxtrot 8? ¿O qué era? 8 TV, Foxtrot 8 TV. De ahí te lo dice, de ahí te lo dice. El Tío Brave. El Tío Brave en solamente Instagram y en todas las redes sociales como Tío Brave. Que ojalá algún día me quite el Tío porque ya no lo aguanto. Te lo puedes cambiar, sí, te lo puedes cambiar. No, ya no puedo. Sí, en Twitter también. Ah, bueno, no, ya no me deja. O sea, nada más quiero yo el Brave. Y Axis de un Brave. Ah, bueno, pero Brave, pues, es que... Exactamente. Hay hasta una película, ¿no? De una pelirroja ahí, unos osos. Tenemos, tenemos entonces la tabla de posiciones para todos ustedes. No sé. Ateris se mantiene, se mantiene en el primer lugar con 5 puntos. Lo sigue Infinity con 3. Estral 3 puntos también. Pixel con 2, Chivas con 2, Timbers y Met. El último lugar le empató al primer. Exactamente. Y un error principal mío es que pensé que Infinity estaba en el top de la tabla. Pero no, aquí vemos a Ateris con 2 puntitos. Que al final de cuenta les sirvieron para llevarse el primer lugar. Que, bueno, les falta un juego a la mano. Sí, es que Ateris lleva un juego más que todos los demás. Pero bueno, al final de cuentas siguen en el primer de la tabla. Y quién sabe si los demás empaten y ahí se quede. Bueno, eso uno nunca sabe. Para averiguarlo, sábados y domingos, 5 de la tarde, campeonato mexicano de Rainbow Six. Están nuestras redes sociales otra vez. Ya se fueron, pero síganos. Ahorita van a volver, mira. Una, dos y... ¡Ahí está! Ahí están las redes sociales para que nos sigan. Y también... Ya, quita. No, quita esto. Y ahora ponme las de Rainbow Six Latam. Ahí está. Rainbow Six Latam para toda la gente que quiere seguirnos. Nos estamos despidiendo, ¿no? Las redes de Foxtrot. Que también síganlo. Busquen Foxtrot ahí por en Google, no sé. Y lo van a encontrar. Y... ¿Qué más, mi queridísimo Brave? Pues nada, feliz y contento como siempre al inicio de este stream. De apoyarnos en las remisiones. No se les olvide activar la campanita. En redes sociales y en los directos. Para que no se pierdan ningún partido de sus equipos favoritos. De seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y en las redes sociales de la liga. Y pues bueno, gracias por habernos acompañado el día de hoy. Pues bueno, se termina entonces la segunda semana del Campeonato Mexicano de Rainbow Six. Nosotros los esperamos el próximo sábado y domingo. Cinco de la tarde con más acción de el Rainbow Six Mexicano. Nos vemos. Cuídense mucho. Yo me voy. Adiós. 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 Gracias.